¡Suscríbete al canal! y anda en la bandita así todo lo perfecto tío está todo perfecto anda está todo perfecto para fin porque un directo que creo que está todo perfecto a ver papi eres el primero mi china bendiciones mi hermano como estás papi todo bien todo correcto mi rey eres el primero romero compartió el directo y quiere el primero compartir vuestros papi gracias hermano ahora se puede compartir a mi hermano gracias papi leandro cortes dejó su aporte algo para todos ustedes qué tal cómo están chicos qué tal qué tal qué tal lo bendita invita para rankear quieran que amigo dejo su aporte a está bien está bien vale está bien está bien te invito a te invito a un problema que yo invito papi te invito y ver pero dejó su aporte él pero bienvenido a mi rey que está dentro de aquí me tienes agregado papi si no agrega me voy a arrancar a ver en contra invita a invitar si nuestra misión y de qué tal cómo está cero buenas noches papi anoche mi campeón gustas papi o esta amiga mi caballo ganador qué tal bandita como un estado buenas noches y ahora en su castillo dejo su aporte y alguien quiere juego conmigo anda me pasó la voz a la red y bandita y red y hoy es noche lo quiero a que ti esperanza dejo su aporte ya le solicito dale dale que te espero mi rey gracias mi hermano por la compartida papi bueno chicos ustedes saben que no que yo llevo aliviar en br o mj la yuliza dejó su aporte yo llevo aliviar en br o mj banda solamente tiene que dejar su like su compartida o eres colaborador y te ayudo aliviar mi king y te ayudo aliviar en vivo incluso alejandra méndez dejó su aporte así que anda qué tal cómo están qué tal qué opinas de la cruz de jose de la cruz dejo su aporte me dice que no me deja no se puede un grupo de diferencia en nivel maría milagos dejo su aporte todo bien gracias a dios estamos en vivo anda por favor de mi novio de compartir de la bandita lord contreras dejó su aporte cuando no puedo no puedo cuando no funciona donde quise juan manolo carlos dejó su aporte no nos deja jugar porque mi novio está bonito y el directo de cibero fija mi comentario supera eso en el directo de cibero fija mi comentario qué pasa y también te puedo fijar y también puedo fijar de ahí también está no tiene mismo rango de estudio mano o miki solamente le puedo meter ver entonces el yo llamo una que compartió el directo a mi rey no puedo no puedo ayudarte el día no te falta el nivel dice él y cómo está papi bienvenido unas noches el día de hoy no nos deja dice banda por un error de mismo corte no nos deja porque eres así y con chica no nos quiere dejar jugar crisis oa ver a la mente le di un dominio habilidad la línea habilidad que tal el ego que estaba bienvenido a la noche de venir a alguien me comprende y no estaba anda muy raro oye si no nos deja hermano será porque estoy leyendo yo estoy para todo mundial ya en mj estoy para todo mundial en mj talla banda a la otra sala de recién de recién nos dejan la presión nos deja pero jugando con christ gamer fb es streamer también eres el primer con pieza con pieza mí quien confiesa 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 también es el propio pero los bienvenidas de banda hoy tiene personaje ya al personaje es el nuevo en este ciudad es el de la champion o de verdad como se consigue he visto varias fotos de varios jugadores que ya lo tienen ya varios varios jugadores ya tienen el personaje banda pero no entiendo tienen que jugar varias partidas yo juego partidas completé como si leyenda me piden dos partidas no más ganas dos y ya llegas a completar el el torneo bueno clasificatoria creo que pero pero creo que necesitas unas buenas cantidades en partidas algo algo así tenía entendido algo así tenía entendido necesitas realizar una buena cantidad de partidas porque recién te puedan tomar en cuenta y te pueden dar el personaje no me equivoco creo que la dinámica es así mientras más ya cantora más su aporte con 40 partidas para ganar el personaje pero juega 10 partidas a 10 partidas tengo que jugar entonces yo juego yo juego partidas ya me meteré a jugar también quiero ese skin pero no se apresuren tanto porque le quitan lo divertido castillo de su aporte o sea no 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 se apresuren tanto cuando porque como te digo le quitan lo le quitan lo divertido del juego de su aporte pero más tarde ahora veré más probé con si tendrá gracias banda veanme utilizar la nueva habilidad voy a estar usando la nueva habilidad bandita cuando de verdad no voy a estar usando la nueva habilidad así que veanme usarla ustedes me van a decir que tal estoy oye esta habilidad banda hace que mate saludito saludito hoy jesús como hoy mi quien que fue hermano y tu pola mi rey oh hermano tú no tú no tú no jesús tú no tú no le espero de todo mi quien pero tú no tú eres mi hermano de lana realmente un amigo oh mi quien dónde está tu cola mi hermano dónde está tu cola mi quien Tatiana Rodríguez dejo su aporte no mi hermanito ¿dónde está tu cola mi hermano mío? ¿qué pasó? ¿cómo estás para lo bienvenido? buenas noches primero que nada buenas noches ya antes que te diga algo primero un saludo buenas noches con todos ustedes buenas noches Chris, buenas noches Jesús, buenas noches Celio, buenas noches Felipe, buenas noches May no sé quién más está por acá por el indirecto pero muy buenas noches bandita ¿qué tal? ¿cómo están? que me cuentan bandita ¿cuándo sale la Ode? manda te juro que quiero la Ode, no sé lo quiero como testigo de Jehová quiero la Ode, bandita esto por acá, esto por acá esto por acá esto por acá una plaquita de 200 de vida por estar mamadísimo claro band, una buena ahí está, una buena plaquita de 200 de vida K.R.M., una R.U.U.S.H. buenas noches baby hey Angie, me estás esperando TP me dijiste esprende y no estaba, ¿qué fue? aquí, ¿qué se abandonaba aquí? ¿qué se abandonaba? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué se quedó tarde? a mi Liz Becerna compartió el directo hey Angie, gracias por esa compartidota preganda, gracias por esa compartidota muchas gracias por esa compartidota esta banda efectivamente viene el directo Miki mételo una compartida mételo un likecito al stream, anda métele todo lo que le quieras meter eso sí, ah con confianza, no más aprovecha Miki, aprovecha que yo soy una persona bondadosa Miki métele todo lo que quieras meterle Miki ese chico es un botón, ¿no? a ver bolsito mi primera kill banda un botchito humilde banda oye, no entiendo como los bots tienen todas las cosas hoy no tengo nada donde este bot ya tenía todos los accesorios del code y pum mandamos a Miki voy a estar utilizando la nueva habilidad chicos voy a estar jugando con la nueva habilidad ya dime que onda mi Luis ay Miki, ¿qué fue hermano? te esperé como media hora Miki te conectaron si te fuiste ay, ¿qué fue con tu hermano? no me dijo nada Miki me mintieron hermano, me mintieron, ah tú me dijiste Miki Miki, el día sábado mañana tengo una reunión mi Kingdom tiene una? no me ruego, voy a salir un tipo algo campestre no voy a salir la nueva habilidad, pero explica que se hace de la habilidad, ya mira para explicarles como puede ser esa habilidad a ver, si tu eres una persona que le gusta ruchar, o le gusta que algo lo proteja, como el defensor esta habilidad es para ti ya, yo les puedo decir que con esta habilidad puedes matar escuadras yo acabo de matar una escuadra bandita, con esta habilidad nueva así, así, sí, sí hola Maxi, bienvenido ya comenzó tu cuenta de partida de champion, no todavía y bueno, la habilidad lo que te ayuda es a que si un jugador está encima de un techo o si un jugador está detrás de algo, con una escopeta o con un franco, o con una oden, o con una kilo tu lo puedas sacar de su escondite, o si el jugador te cree tan bueno y se te avienta a ti, con la escopeta tú lo pones a un ladito aparte de que lo empujas porque son, tipo, son ondas de choque le bajas una cierta cantidad de vida le bajas entre 27 47 como máximo y bueno, la verdad es que funciona muy bien a mí me ha funcionado bien me ha gustado, la verdad así que he dejado la trampa por esta nueva habilidad la verdad que a mí me gusta a mí que me guste algo es muy difícil yo soy muy difícil porque me guste algo en la vida siempre me gusta algo luego me degusta pero como le digo esta habilidad está re quechecheche mamamamá está re quechecheche ay, ya tengo mi banda mi banda que tal no se dice iría más yo quería más te da te da dos dos oportunidades mi banda hoy si compartí ay, ay gracias Gracias a mi King por la compartida Ey mi Lee, tu compartida Ven mi Rey, que fue hermano ¿Dónde está tu amor, mi King? Ah, verdad Y cuando viene un carrito, banda Lo puedes mandar a volar Lo mandas a volar En serio, lo mandas a volar El carro también, güey Como te digo, la habilidad está muy bonita Mira, banda, acá caigo Tengo la habilidad Uy, se lo acaban de chuntar, ¿no? Por ejemplo Luis Fersan comparte el reto El compito está acá abajo, banda El compito está acá abajo, banda Luis Fersan dejó su aporte ¿Vieron? ¿Vieron cómo lo mandé a volar? Era trampero Era trampero, ¿sí o no? El ninja se fue del techo Era trampero Y la habilidad lo que hace es Mandarlo a volar, bandita Por ejemplo, mi pata está al frente, mira Mi pata está al frente Lo que quiero saber es que si manda a volar También la habilidad de Miren, el pata está acá abajo, banda Reprocedió el tipo, banda Está arriba, ¿ya? Está arriba, banda Está arriba, banda Está arriba El drone me friega, banda No te digo El drone me friega, banda Lo mandé a volar No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Le bajé vida Incluso Están metiendo un placo Como en este Ah, está arriba de mí, banda Como te digo Lo deshabilitas Al que se cree Al que se quede Escopetero, banda Sus días están Acabados Jugador, que es escopetero Un corto Ya está, banda ¿Vieron? José Fernández dejó su aporte Hey, José, bienvenido ¿Cómo está, mi José? ¿Vieron, banda? El escopetero No puede hacer absolutamente nada Contra la habilidad, banda Era un buen escopetero Lastimosamente Te topó conmigo Que tenía esta habilidad Bueno, tuvo que morir, pero, ¿no? Lo deja sin Ya Aumentemos Esta habilidad está rota, banda Por el momento, pues Incluso Aparte lo dejas sin móvil Le bajas vida Aparte que lo dejas sin móvil Le bajas vida Lo acabas de ver Lo dejas como se dice Es tipo Es tipo como se atropellara Hey, Erzo, bienvenido, papi ¿Cómo estás, mi Rick? Pero ¿Qué tal? ¿Le gustó o no le gustó La nueva habilidad, banda? ¿Qué opinan ustedes, banda? O sea ¿Qué opinan de la nueva habilidad? ¿Está rota, sí o no? O sea Pueden matar escuadras, ¿ah? Y Hay que darle también El plus de que carga rápido También Carga muy rápido También Manda O sea Hay que darle ese plusito Bueno Ese auspicio Que carga rápido Ayuda mucho Cristian Cristian, criollo Dejó su aporte Hey, Cristian, bienvenido ¿Cómo estás, papi? Bienvenido, mi rey Bienvenido a la página, papi Muy buena noche Está buena Esa habilidad El barra me enseñó Varias maneras De poder usarlo Creo que el barra no lo usa, creo, ¿no? Uy Pero como te digo Por ejemplo Hay una mía ¿Ves? Dos botas Y a mi compo lo mató Hay otro más ¿Viste? ¿Viste? Desapareció A mi el que me gusta Somos vos Miki Ay, Miki Ay Están over, Dandes Dejó su aporte Miki, tranquilo, papi Tranquilo que me sonrojo Miki Dale side, dale side Miki, dale side Dale side Capaz después la nerfé En el tiempo de carga Yo creo que sí José Fernández Compartió el directo La misma opinión Que me dices tú Uy Hola Hola, bestia Hola Uy, banda ¿Qué fue? Oh my God Banda ¿Qué fue? ¿Qué pedo? Anda Hombre, banda ¿Qué pedo? ¿Qué fue? ¿Este tiene mi habilidad? Oh, banda Ya, esa habilidad Ya da miedo Banda Banda Esta habilidad Da miedo Banda ¿Vieron? Ahí se compita ¿No? Se descuadró Literal Y ese Creo que De la propia habilidad Creo que te manda a volar Miki No sabe la trayectoria exacta Mira, acá está Mira Vamos a meterle A ¿Qué le metes balas? ¿Qué le metes balas? No, no, papi Ya, ya tú Ya tú tienes que Bueno, eso sí Y vas a usar este tipo de arma De estabilidad Tienes que utilizar Un arma de larga distancia Pues No es que tú lo mandas a volar Y le vas a meter escopeta Pues No, pues Porque a veces Lo manda a volar muy lejos ¿Ah? A veces Lo manda a volar muy lejos Chicos Lo manda a volar muy lejos Al equipo Ah, están por acá Banda Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos a bajarlo de chopper ¿Ah? Pero bueno Me meteme en el carro Si es que me llegan Si me llegan a caer los dos rápidamente Lo que fácil es que puede caer ¿Ah? ¿Por qué es solo? Bueno, ahí vino mi compañía Pero bueno Vamos a destrozar el chopper Banda Nunca me ha gustado Que los choppers Se acerquen a mí Banda Ya se tiró uno Se tiró uno No lo veo Banda Ahí viene Se tiró en el techo A ver Es posible matarlo Desde cierta Es posible que pueda llegar Mi habilidad Desde una altura Muy Muy Pero muy Muy alta O sea, desde acá El cómputo está en el techo En el mío está en el techo Ahí está Esto estamos viendo ahí Incluso Está ahí en el techo En esa casa Ya tiene que trazar Zona, literal Alí se acerca por acá Ando a volar un poquito Oh Oh, Wanda Oh Qué pedo Qué pedo Qué pedo Uy, Wanda Las balas pasan Uy Qué pedo Cuchicumpa Ay Ay, bandita Creo que bajo Bajo más, ¿no? No No Lo sentí en uno De mi caos No Se acabó la habilidad Juan Rivillas Compartó el directo Juan Rivillas Dejó su aporte Hey Juan Bienvenido No, lo mató Mi compa Mi compa Vanda Perro Perro Disgraciado Lo mató Pese mi compa ¿Se puede entrar El accidente? Obvio No tenía internet Ay, qué pedo Ay, qué pedo Ay, vanda Qué pedo Puedo, compa Qué miedo Me vino Me vino un carro Me vino un carro Me vino un carro Elia, Sacfe, Paliona Compartió el proyecto No, brother Brother, estás a morir conmigo Brother No, no Elia, Sacfe, Paliona Dejó su aporte Me voy a morir Por toda la banda No No Señor De los milagros Cuando me va a matar La zona Tío Corro, corro, corro Corro, corro Eche cupotín Y franco ¿Y en el otro? ¿Carrito? Hay dos compitas Corro, corro Corro, corro Corro, corro ¿Cómo anda? Menos mal Que rotaron ¿Ah? Uy, también yo Así, cumple Tomo el squad Dale, dale, dale Bueno, bueno Están al frente de mí Creo Sí, están al frente de mí Bueno, ahí Le tiramos esto Wanda ¿Cómo voy a entrar a la zona? Wanda ¿Cómo entro a la zona? Bueno, Wanda El otro tipo No sé dónde está ¿Ah? El otro tipo No lo vi Ah, el otro tipo Está al fondo Wanda 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 Lo mata Lo matan Lo matan Lo matan Lo matan Vamos a ver quién ganda Creo que ganda el compito El último que quedó Que estaba al fondo Wanda 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 Se murió Y se metió Se metió Una bomba De pendejo Wanda Y iban Me rompieron Chicos A ver chicos Quién van a entrar A jugar A ver A ver Felicíteme Felicíteme Felicita La banda Solicítame Go 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 Y yo No 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 Conté Que iban a tener Lanzapapa Banda La verdad No 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 Conté Que iban a tener Lanzapapa Chicos Todo Todo Está genial Pero Cuando Me Me hizo triza La lanza Papua Literal Anda Ya está Bandita Vamos a hacer Un escuadra Ya Estos chicos Solicita Chicos Solicita 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 Bandita Solicita Me quiere bañar ¿Por qué Si está Con un Clown Pero Están Acá Ah No Los puedo Subicitario Ah Están En Sala Ya Están En Sala Arriba Y Lulita A ver 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 Vamos a ver Una Escuadra A ver A ver Un Escuadra Esc�� no sé si han entrado porque se unen al clan o se han entrado estos chicos que mandan ahí quiere ser millonario mandan un montón de spam Robert Ferrer dejó su aporte hey mi Robert gracias por la compartida me metieron lanzapapa que ausío que ausío a la gente porque te metan lanzapapa cuando juegas guerra si Robert Ferrer compartió el directo hey papi Robert gracias por la compartida mi rey gracias papi me quedaron una lanzapapa puta brutal me reventaron anda con la lanzapapa pero no te vas a matar Estaba todo genial banda, pero no tenía cover, me faltó cover ahí, y ahora tenía un cover, alguna piedra, no lo hubiera enfrentado a alguno ese tipo. Y tampoco me imaginé que iba a tener la lanzapapa gigante, hasta que me reventó el hocico en una banda. Me reventó el hocico en una banda, caí con nosotros allí, hay uno creo, cayeron detrás de nosotros. A ver chicos, si no me llevo a equivocar, estoy en su servidor de ustedes, sí, sí, estoy en su servidor de ustedes. Estoy en su servidor, a ver qué gente nos encontramos en sus servidores. Qué tal es un servidor, pesado, no pesado, te campean, no te campean... Muchos traes a las armas. Si te fijas, todos los que están muriendo ahorita son reales. Ah, son de plataforma, había plataforma ahorita. Si... Un B, un escopeta... ¿Hasta James está ahí? ¿Y si James? ¿Y si James es falso? ¿Y si James es falso? Bueno, acá van a venir jugadores porque, ¿cómo se llama? Había jugadores, creo. Tal vez en algún bot... Uy... ¿Qué jugador? No se lo maté a... Sí... Se va a llegar otro, ¿eh? Debe estar al fondo. Si no es que no tenía arma de la... Ah, sí tenía mi arma de la distancia. ¿Dónde estás tú? Alguien por aquí. Sí, porque vi... Vi caer a dos por ahí. Dos vi caer por acá. No sé si los mataste, Chris. Pero vi caer a dos por acá. Si venía corriendo, ya murió. Ahí está, ahí está. Ya bueno, ahí... Vamos, macho, por lo menos, chicos. Voy a sacar la mejora. Abro la mejora y lo vamos con el chopper. Pam, pam. 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 Pam, pam, pam. Unos botsitos. Esos botsitos tienen unos personajes bonitos. Yo digo, ¿por qué los botsitos tienen personajes tan bonitos en el codo? Es que no quieren humillar. Es que no quieren humillar. Tienen personajes bonitos en el codo. Nosotros tenemos los personajes más feos, ¿sabes? Si para Cormocot, ni siquiera te... Te... Te ponen unos buenos... Unos gratis así, bien bonitos, ¿verdad? Hay jugadores, ¿ah? En la placa donde maté... Están tirando bombas. Están tirando bombas. Hola, Valentina Lagos. ¿Qué anda? Valentina. No hay nadie ahí. ¿Qué anda, Valentina? En el standoff. Están tirando bombas. ¿Están tirando bombas? No hay gente, ¿no? Ah, está dando... A ver si quieren ir. Están tirando bombas. Yo voy a donde ustedes quieran ir. ¿Y qué estás haciendo, Teo? Yo voy... A donde ustedes quieran ir. Solamente tengo que ir. Allá, allá. Por la rueda. Por la rueda... Ah, la rueda. O sea, no dispara. Hola. De cerca... Hay... Aquí todo está ahí, ¿eh? Ay... Ahí también me escucho, vaya. Mátalo, mátalo, Mickey. Bueno... Creo que viene en la mejora, ¿no? Sí. Vale. Esa es un ataque, ¿no? Me dio, ¿ah? Está así, clafa. Buenísima. No tenía bala. todo bien y tú tú ya no sabes quién soy efe manita valentina no me acuerdo valentina tu nombre tú porque tú me conoces ay valentina no valentina me acuerdo una canción que se llama acá en perú a la valentina a la valentina le pongan día a la valentina a la valentina le coja el día por la quita es que tengo que verte más seguido por la quita yo soy un poco dori yo soy un poco dori cuando o sea o sea dori en qué sentido que cuando no veo esa persona muy continuo me olvido pero cuando alguien es muy continuo en mi directo no me acuerdo me acuerdo me acuerdo bastante el nombre hasta su nombre hasta sé de qué país proviene y todo ese pedo pero como te digo depende mucho depende mucho de la interacción de esa persona en el directo y te veo más seguido valentina y te veo más seguido por el directo compartiendo el directo dejando tu like y no sé ya la cosa no eran buenas dejo su aporte y me acuerdo de la persona y yo me acuerdo ya ya sé bueno mi memoria es así y memoria se va a la persona que siempre está conmigo en el directo y siempre voy a acordar el nombre la persona incluso nombre del juego también sí me acuerdo pero como te digo cuando la persona no es así no pasó una vez al mes nada no me acuerdo por más que lo tengo agregado a no sé que sea colaborador porque como es colaborador a veces me invitan a jugar ya pues no ahí sí me acuerdo me acuerdo rápido como si me juego con los colaboradores y ahí tengo un poquito más de noción pues de la persona ah están acá están acá están acá ah siempre trataba el chivo Wanda o qué pedo Wanda confirmen por favor Wanda el chivo estoy yo un franquero tirado chico un franquero un franquero nos está apuntando aaaay el franquero nos está apuntando hay un señal de un cañon así que por la equita espero verte más continuo ve por la equita me gustaría mucho verte por acá y su participación más que todo su participación me ayuda mucho esta que se juego esta que la pico Wanda la pico Wanda se fue rapidito mi quino eh no ni gente onda se fueron se largaron se fueron se largaron a ver vamos a otro lado a ver qué onda rotemos vamos metele, metele, metele a la altura si puedes ah se bajó no? uy se me volvió con un nájido ay me siento que escopeta no entres, no entres, de lejos nomás de lejos de lejos, de lejos, de lejos, de lejos bueno burlita ah la bestia me metió un escopetazazo aún me mandó a dormir en una Wanda me rompió la Wanda me rompió la Wanda me rompió la Wanda me rompió la Wanda le metí pero no la puntee rápido si me hubiera amputado rápido lo mataba pero bueno yo voy a quedar ahí lo más ustedes roto si quieren yo quedo ahí porque no creo que nadie venga por el compa estaba jugando solo creo murió rápido no? te murió en una te murió en una lugares cerrados Wanda no va no conviene tirar tirar así la habilidad porque lo manda es una esquina nomás y tienes que estar súper rápido matarlo yo le tiré mi habilidad después ah sí si van a arrullarlo sí sí cayeron dos cayeron dos uno está arriba ah no otro cuadro otro cuadro ah Herzl ahí dos están al otro lado de la zona vete 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 te puedo decirte vete mano si, porque ya se juntaron dos escuadras lo andita le dieron pero de ahí joanda les cayeron los cayeron chicos bueno chicos vamos a dar una más, vamos a dar una más, porque vos querés privada, no vos joderías vamos a dar una más vamos a dar una más, vamos a dar una más escucha banda, era para que rote uno, nomás rapidito yo pensé que eran dos hoy, era una escuadra completa era una escuadra completa banda, pobre no, pero habían otros dos atrás ah si? ah por la plaquita que estaba ahí y era para que roten rápido, yo pensé que no iba a venir gente hoy que feo, con Rivas y pucha banda, y le llegó la escuadrita pey le llegó la escuadrita a que lo sentaron ve uno es que les cayeron ve, cuando te cae anda ya es difícil ya tú eres la presa ve es que cuando te caen tú eres la presa ve en la sala pero bueno ya chicos cuando llegué la escuadrita así está rota en una nomás el que quiere pelear, que pelee normal pero el que rota para que espere para que caiga el que queda muertito está buena esa partida está buena esa partida yo hubiera sido diferente si hubiera estado vivo yo con mi habilidad ellos caían y los mandaban a volar oye de verdad no? con mi habilidad caían y los mandaba a volar ahí se funcionaba perfectamente si ahí se funcionaba perfectamente bueno compartido el directo bandita a ver a ver a ver ven acá mi pinche a compartir el directo vamos a compartir el directo vamos a compartir el directo con unos colaboradores ya le metí la compartida ya le metí la compartida a mi pinche pobre mi pinche voy a tratar de no morir chicos ya voy a tratar de no... no morir ah vamos a... vamos a granja ya vamos a granja banda y nos cae en granja de hace tiempo pul mercado me a esto caen Vamos a quedar acá arriba todavía, ¿eh? Vamos a quedar acá arriba, ¿ya? Vamos a quedar acá arriba, ¿ya? Ustedes dispárselo nomás Y... lo utilice a su gusto Una placa... Una placa... Otra placa... El COD me da un montón de placas Y un arma Y... Un franco Me habilité un franquito Eh, acá sí, acá hay armas, ¿eh? Una... No sé qué cosas he hecho, ¿no? Pero... Es un arma Es una... HDR Un HDR, chicos Mamadísimo, con VHDR, ¿eh? Mamadísimo Yeri y Ablonkis dejo su aporte Ey, Yeri, ya se puede convertir a Yeri Hola, bestia Aquí tiene mi escopeta Ah, ovelita Buena Tenés sentada ahí Bueno, creo que literal se bajaron a toda la escuadra Falta uno Falta uno Falta uno Cuatro, dos Ya se mueve la escuadra Y esa habilidad, ¿qué tal está? No está buena, Yeri Te ayuda mucho O sea, si te cae en escuadra Y todos te ponen en el techo Tú los mandas a volar y te puedes... Y a los copas los dejas en el aire Lo dejas en el aire, ojo, ¿no? Hostia, Maracalla y Alka dejo su aporte Ey, Steve, bienvenido O sea, digamos que una escuadra te viene, ¿ya? Ah, te cae, te rushea Y ahora tú estás abajo Activa la habilidad Y... lo manda a volar a todos ellos, ¿no? Lo manda a volar a todos ellos No lo puedo utilizar No lo puedo utilizar en la antigua partida Porque tú estás muerto, bueno Porque justo le cayó una escuadra en mi equipo ¡Hola, Heysel! Bienvenida a mi lado Que te pasa por el TAP Mi colaboradora, Heysel Pasándose una vez al mes acá Heysel, ¿por qué, eh? Heysel, mañana el sorteo de Codpoints, ¿ah? Mañana el sorteo de Codpoints, mañana... Heysel de la Cruz dejo su aporte Aparte del sorteo Algo dinámica también, chicos Con los que son colaboradores Así que el día de mañana, bandita Mañana... Mañana, como les dije Mañana... Hoy quiere hacer directo en la tarde, hoy Pero no puedo, banda Tengo muchas cosas que hacer y no me dejan Pero... Mañana voy a hacer directo en la noche A las... Ocho y media O a las ocho, banda Voy a estar creando directo, chicos, a esa hora A ver si nos metemos una... A ver si... Si hacemos una dinámica bien cool, pues Últimamente he estado ocupado por el trabajo Sí, sí, sí Me comentaste, ¿te acordás? Me dijiste que estabas muy ocupado A ver si te entiendo, mi King Tu beneficio... Está ahí todavía Cumple... Cumple los beneficios Cumple los beneficios Así que estamos... Está bien, está bien, está bien Está bien Voy a activar mi modo Pro ¿Quieren que le de carrito, chicos? Para activar mi modo Pro Ustedes díganme nomás, ah Díganme, fíjame carrito Yo... Yo... Se me sube el ego y doy carrito Pero si no me dicen yo... Juego así nomás A... 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 A dejarme matar O a lo que pedo Qué onda No para matarlo súper rápido No, tampoco lo curita No, yo sí, sí, sí Tampoco lo curita Si me dicen que le de carrito Yo le doy carrito, ah Lo mato rapidito a todos, ah Yo utilizo bomba, granada de humo Me... Soy más precavido Pero depende, me tienen que decir, me ves Si no es normal, ah Juego normalito No, vamos a chopper de... 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 De plataforma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ustedes saben que yo activo mis hacks Para el bien, no para el mal Uy, uy, plataforma está lleno, hermano No hay que ir plataforma No hay que ir ¿Qué ha pasado con plataforma, banda? La gente no quiere plataforma Ya hoy en día He decidido con el nervio Hasta... hasta placa de 200, ay, chicos Qué onda Hombre, banda, qué ha pasado con la gente La gente es muy humilde en Codón de mi cuenta La gente es muy humilde en Codón de mi cuenta Vámonos chicos, ahora sí Tenemos un chopper No lo voy a botar Vamos a... A estar rebotando con el chopper Vamos a estar eliminando escuadras con el chopper Vamos a estar eliminando escuadras con el chopper Tengo una Oden Tengo una Oden Tira, tírate Tira, tírate y subirte Tira, tírate y subirte que... qué... no, no Sube, sube, sube Tienes que aprender eso, ¿ah? Al toque, al toque de plata tu dedo Nomás Al toque tienes que meter tu dedo rapido Donde marque hay gente En el... A ver... A ver, mi King Le cae el barrio Le cae el escuadra competitiva de Scott No Way, bandito le cae, le cae el escuadra competitivo Si, como ve? Acá hay un vehículo Se ha bajado, se ha bajado Se ha bajado, se ha bajado Ya viking, lo mando a volar ya Ya está Por acá se fue uno Aquí adentro Mátalo, mátalo, mátalo ya, que no voy ¿Dónde te ibas? ¿Dónde te ibas? ¿Dónde te ibas, Disney? Alonso Urquiola, dejo su aporte Hey Alonso, bienvenido Miki ¿Qué onda perrín? ¿Qué onda? Acabamos de destrozar a una Escuadra completa con todo el equipo Que tenemos acá, banda Bye Lleguen por la mejora ¿Quieren mejora? La verdad, podemos irnos de frente A meternos una buena mecha en el drop Vamos a meternos una buena mecha, si no, banda Vamos A los pendejos A los pendejos, banda A los pendejos vamos a meternos una mechaza, banda Métela a la altura, papi Métela a la altura, papi Métela a la altura Bueno esto está más vacío que tu corazón, hue 70% Si metes en un misil el chopper explota 85% el chopper no explota pero 70% ya el chopper se va al baño el chopper se va al baño voy a ir por acá un poquito ya buena piecito ya buena piecito voy a ir a piecito voy a piecito cuidado chicos por ahí unos carros nomás voy a lanzar si voy a lanzar oye banda que fue banda que uno fue este tipo este tipo tenía hambre ojo banda ese tipo sabe usar esa nota a la viste aquí pero voy a lanzarla si si voy a lanzarla de duda yo no creo ella no está con una sala de dúo porque como la dije yo había dejado yo creaba la sala de dúo para poder conocer argentita no yo creaba sala de dúo me hice conocido en facebook por la sala de dúo que creaba literal sala de dúo pero de escopeta banda eso sea claro la pepac sala de dúo de escopeta no mi quinto no mi quinto te mató mi beto sirva mi quinto porque te mató mano qué pasó mi rey revivir en ese campeón revivir en ese campeón por favor hoy bueno para que más nega dormí en una quiero usarla de escopeta banda mis salas son especiales banda son sala de escopeta ahora con la nueva habilidad va a estar más ayúdita aquí ahí va no chusta voy 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 ay tengo tengo dos camperillos en los techos uy ya ahí llego yo llego yo llego yo dame por lo menos unos 15 minutos y llego menos menos 15 segundos vamos a contar ya 20 20 ya ya 10 9 8 10 7 ya lo he visto mira hay uno aquí y hay un sniper allá en el atras de en el 5 4 3 2 hasta que llegue ya está bajo tierra ay ay yo sí lo comparto te vení la zona hey yesi bienvenida sí pero ahora no es el sniper me está apuntando no quítate ahí quítate ahí no quítate ahí si no quítate ahí no quítate ahí hay un sniper Patita, por qué me dieron, dijo ese pato Miren, se fueron arriba todavía Jensi, bienvenida Bienvenida Vamos a meter la habilidad, banda Acá te voy a decir que te enteras la habilidad Porque pueden observar Me siento un poco de vida Voy por acá, banda Tengo vida, pero Y ahí acabo mi vida, banda La habilidad trata de que Si tú lo utilizas contra el enemigo El enemigo sale volando, banda Por ejemplo, acá hay un compo, mira No, banda, no está acosando Oye, aléjate, ¿ah? Perro, me quiere matar con esa habilidad cochina Hey Indra, bienvenida, ¿cómo estás? Está roto, bueno Bueno Indra, bienvenida Indra, la fia deja su aporte ¿Cómo está mi Indra? ¿Cómo está mi colaboradora? ¿Cómo está mi colaboradora? ¿Vieron, banda? El compa se quiso acercar a la bandita Pero, como le dije Mira, pata está arriba, hacia una banda Vamos a sacarle, ya Oye, bájate, pero escucho a tu vida, ya Tiene mi habilidad, ya Tiene mi habilidad, ya Es que bajarte No, el pata tiene moco en la... Tiene caracha, banda En las patas Ya ha muerto Ya lo mataron, Wanda, ya lo mataron Tu habilidad de destruir el droncito Ah, ¿en serio? Ay, no sabía No, no sabía que No, Wanda, ¿en serio? Ay, Wanda, amo esta habilidad La amo La amo, la amo, la amo No, no sabía que Destruir el dron Sabía Que destruir Yo sabía que destruir Esa cosa Ay, ¿cómo se llama? De lo que se multiplica No Jesús, ¿ah? De lo que se multiplica ¡Wanda! No, Riva, quítate ahí, quítate ahí Enfrente Uf, madre, Wanda Mira, han visto mi vuelo, Wanda Me metió un vuelazo, Wanda Hay otro más Hay otro aquí Ay, Wanda ¿Qué Wanda, Wanda? Me quieren matar, Wanda ¿Qué he pedido, Wanda? ¿Qué tienen contra mí, Wanda? ¿Qué tienen contra mí, Wanda? ¿Estamos muy bombando? Ah, quiero un detonador Uy, toca, toca Baja, baja Lo rebe, lo rebe Bueno, bueno, bueno Uno, uno que se venga Ay, viene, viene Ay, no veo A ver, toca, toca, toca Ay, se le di, se le di No, no, no No, está aquí No, perro Asesino Desgraciado Le tiró un hueá Ay, tú muérete, pecados O sea, ¿qué haces con vida, Rambo? Eso, brother Chicos, avancemos Tengo razón Uy, tengo patinita, Wanda Mira La que yo soy bien pendejo, Wanda Pa, pendejo, nadie me gana Pa, pendejo, nadie me gana Pa, pendejo, nadie me gana Pa, pendejo, nadie me gana, Wanda Pa, pendejo, nadie me gana, Wanda Pa, pendejo, nadie me gana Y mete un vuelo de 360, Wanda A la izquierda Aquí andamos Ama, ahora está vio uno Yai, 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 yai No dispare, bro, somos hermanos No estaba disparando, hombre No estaba disparando, ¿o ni un hada? ¿Me vienes ahí, creo, Anda? Ia. Que vino la Ia. Aquí hay pipul. Está en la torre, en la torre. Buena. Uy, esto es un buen escopetero, bandito. Uy, queda uno, banda, ya. Ya ganábamos, chicos, ya. Iii, banda. Ya mataron un perro también, mira, de pasada, banda. Oyeron, banda? Es el color blanco. Solamente espero que no me alobren la habilidad, banda. Que la habilidad siga así como está. Gran carro. Hasta allá atrás. Pobrecito, me miro. Pobrecito, háblele. Qué malo. Pobrecito, se compita, banda. Qué malo, banda. Pobrecito. Da pena, banda. Queda uno así chiquitito, nomás. Da pena, banda. Ay, ay, ay. Buena, banda. Y, banda. Y, banda. Y, banda. Es hora. De crear la salita, chicos. Chicos, gracias por haber jugado, ah. ¿No les gusta jugar solo a escopetos? Si les gusta, después en la voz, chicos, ah. Voy a estar creando salita de escopetines. Salita de escopetines. A ver, 200 de vida. Buenco. Vale,ureanimación. Recuperación de la comunicación limita. Pasados en un disco. Tato, 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 tato. Tato, 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 tato. Rafael Albert Castillo dejó su aporte. Ey, Rafael. Bienvenido, papi, cómo estás. Ya, chicos. Está la sala abierta de escopetas. Sala de escopetas, chicos, ya. Sala de escopetas, banda. una partida de la secundaria y con lo que quiero participar es completamente gratis manda ya me quedo especialmente me cansé al igual medio de mucho mojito a mi king invitar la gente no creo que mi privada de bandita ahora sí pero anda ahora sí me salita de nuevo hoy que me invitó invitado a una sala de premio j banda y de la sala chicos quieren participar es completamente gratis solamente ingresen a la sala los que quieren acompañarme entrando a la sala o participando la sala está abierta chicos a la sala es gratis la sala es una escopeta te vas a poder divertir a la sala es una escopeta como el asesimio en éxito acá voy a encontrar voy a encontrar nuevos escopeteros también pegando ya por ahí los traigo para el plan skype chicos me conviene a ver claro pero también me conviene entrar para el plan skype a los escopeteros voces y ahí en el poquito en el mundo del cochito déjeme mandar esto por acá voy a mandar la solicitud de la sala como le digo ese nivel que apoyar banda yo bienvenido porque me conviene que la gente entre me conviene que la gente entre a invitar hay más que todo invita a a la banda a invitar a la sala invitando a gente como levando a marina y calor así chicos a ver a mi protesta cerrarse gracias a mi pierna banda no sé cómo estar mañana en una salida de no sé ojalá que ojalá que pueda estar mejor para que puedan arruinar quiero nadar como un peces y vamos a ver acá papá pam pam matamos acá ahí estaba al año que va a entrar una persona por favor la de sería mi quinto necesito llenar la sala chicos ahí están ya mi costado si quieren agregarle a por acá un saludo para yes y para juan la cruz antonela luís martínez laura centeno máxima y sin bienes en maíz de cortito y más para salvar a rafael también rafael albert castillo bienvenida a mi king por pronto vamos a tener cámara de nuevo ya qué tal con las ruletas bueno estoy contigo de una ruleta no todo en la ruleta ahorita lado de va a salir la orden si es una buena armada la orden es una buena armada así que si la recomiendo que la compre ya que es un arma fight o win y bueno te voy a ayudar para que pueda matar rápido los enemigos bueno con la mira que tiene ya si le pones un camuflaje más gozo todavía de banda la vez más gozo pero y te hago súper mano más vos y quiere agregar me agregué me normal la ustedes quieren agregar me manden sala al mundo hoy la gente le propone un montón de cositas no vamos a conocer el mundo pero sí pues qué tal tú como estado eisen como que me cuenta del trabajo como el trabajo de siempre es ajetrea que sientes de panza quizás no sé cómo te sientes tú cómo te sientes me comentan un poquito de cómo ayudarte tan 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 y lanzar las estas estaciones y las salas difíciles no por eso que ya no creo salas privadas como ya estaba dejando de quedar salas ya no por eso por eso que les digo chicos es muy difícil en el salas ahorita porque está claro cuando en vista puede llenarse pero falta más gente pues que manden la sala del mundo por eso es que ya no estoy creando privada agregando para no faltaba la salita o aportarle mi red al día dale papi al día de al día pronto tiene está muy la nueva chica que cuesta con dos cámaras segunda que va a ser la cámara que pongamos a ser secundaria banda o sea como va a ser en otra en otra pestaña va a ser ajá en otra pestaña vamos está poniendo la cámara y ese guapo de los 1.1 a en mi causa más gp pues está en el cochino y te pareció descansar y te como te ha sentido yo a ver estaba un poquito mal me olíamos en la cabeza pero estoy bien ya ya estoy bien estoy bien y me recupera ahora está tomando pastillas también está como una pastilla que no estoy durmiendo bien mis horas pues no estoy durmiendo bien mis horas y eso también afecta mucho a 9 minutos horas pero eso también te afecta un poquito de cabeza te sientes un poquito mal con malestar no tales a risa cositas pero ya de ahí la guía todo bien la cosa es la cosa que a veces me de la cabeza porque no duermo bien como hacer uno que otra cosita por ahí ya canto compartió el directo y alejandra compartió el directo pronto pronto cómo está mi eduardo cómo está mi hijo sube muy buenas noches y algún día donde está algún día volveremos a ser el verso en frank y roa díaz comparte creo que si no me voy a equivocar el el streamer manden al mundo eduardo guardia citó dejó su aporte estamos en vivo como se envió por feo jose de la cruz compartió el directo a mi hermano gracias muchas gracias hermano no soy mafia chico una consulta salen las estrellas milagros compartió el directo de las estrellas a la edición de colaboradores chicos no me preguntaba anda sabes que es entre dígame por favor mafia no sale nada no sale las estrellas más penosa relación de cola lo que pasa que mi página tiene un poco de bufanda y eso me está afectando a veces también donde yo no me doy cuenta la otra vez la otra vez mi modera ahora una moderada nueva me dijo en tu directo no parece las estrellas de crona no parecía 20 a las estopetas y bueno así que estamos en vivo indirectos y dayana banda así es real la bandita ya lo saben cada vez que entre el directo está todo bien y de 10 miki está todo bien y es muy cierto a mí también me ha pasado me siente diferente joshu lópez se rife con 10 estrellas agreguen si quiere agregarme yo acepto todo el mundo onda tengo bastante barra dejo su aporte y bienvenido qué tal cómo estás tengo hasta tres en los citos no puedo dejar por mi directo papi de donde hermano no recibo no recibo no entran muchos muchos chicos de páginas la primera vez que entra después de tiempo el único que entraba en miguelino nadie más o en la placa dice que voy a jugar con ella banda porque no sabes que este encuentro secundario no lenguado luciano alicandu dejo su aporte e ilusión de bienvenido como estas hermanitas y venimos bien cuando tenemos gente nueva el día de hoy muchas gracias a mi tiempo esa 10 papi a te mando un beso a mi que eso es donde papi a gracias también por a chicos lo que son colaboradores mañana va a ver una dinámica y un sorteo ya chicos viene a ver dinámica chicos y quería agregar me agregue siempre y cuando sean seguidores de la página siempre y cuando quieran quieran participar conmigo buscando su aporte estoy buscando gente que quiera participar en los directos quiera jugar en vivo que quieras para escuadra quiera aliviar en br quiera aliviar en mj quiera divertirse o sea y eres una de esas personas y que decir es aburrido y quiere jugar en vivo quiere sentir la adrenalina ya que jugar en vivo es diferente que a aquí jugar fuera directo pero van y también tiene vivo es diferente diferente me pasa a los meses más ya yo quiero agregarte a mi nombre es tal pues acéptame bro de un minuto directo quiero jugar contigo cuando prenda directo pásame la voz y te puedo acompañar estoy buscando nuevos integrantes por el clan también así que cuando ya lo saben quieren participar o quieren formar parte de clan sky me pasan la voz normal chicos solamente me comentan por la página o me mandan un mensaje acá en el conmisión a mi quinto hermano y yo soy feliz el que te ahora yo soy feliz de que le una que es una parte de la página mañana y sorteos y mañana es el mañana usted lo para walter para johan para chris gamer para heysel y más está por acá para jose mi eduardo guarden citó para angie hoy angie loco angie colomiquín hoy recién me doy cuenta hoy 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 allí a allí no allí no allí no a 1 1 allí mañana y sorteo bandita a la llama rufo compartió el directo ella bienvenida esa la a ti jesús te puedes llevar algo mi king depende 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 de tener cariño de la gente a la llama rufo dejo su aporte y costó donde quiere que salga la notificación acá arriba acá por acá en medio usted su opinión a ver donde dice que se habrá morales o se dejó su aporte entrando entra mi rey entre mis reyes entre el chico que es un solo discopeta hermano no 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 y extreme que te crees a la discopeta mi king y quiero que ustedes sean los mejores ahora discopeta bandita para poder ser mejor en discopeta hay que practicar y que mejore una sala de full escopeta donde tú puedo demostrar tus dotes artísticos de parte como esta salida súper bien contento he hecho unos ajustes por ahí a ver si puedo comprar la cámara y que nada pues ya este mes está bajito este mes está bajito en medio de abril está bajito anda pero normal 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 este mes está bajito pero para mí normal el otro mes se da diferente voy a hacer un par de ajustes ahí y a ver si puedo comprar una buena cámara no compré esta camarita no más para hacer de jaca ando en los 15 mi prima en lima estás en lima esta bandida a la venta sin lima en qué parte de lima estás hoy esta chica muy muy interactiva diana diana la venta al directo está llana 20 al directo y quieren conocer como soy de ahí en así buena onda onda pasaba a saludar amigo más final de llegar a eso por darte tiempo de más tiempo de directo gracias por si sino mi colaborador te agradece de corazón ya tú sabes tú sabes vicky ya tú sabes la amistad es lo primordial y que una pedra se agradece a ti necesito traer gente a la gente que me solicitaban ya ahí si no hay que me solicite cuando la sala ya está llena así te solicita no hay si quieren entrar ya si pelean por entrar ahora pero cuando la sala también a vacía en mi muerta nadie le importa mi salve bueno espero que te diviertas a leía o de ley a como se puede viajar tanto de chile a perú a tan barato que sale no es barato bajar de chile a perú son los 200 y tanto dólares no 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 pregunta y va y el completo no seas colaborador ya no seas con la escuela cuando seas con la mickey en la escuela solamente los colaboradores pueden dar el pp banda solamente si eres colaborador puedan el pp en vivo anda de lo que quieras escopeta o franco solamente solamente si eres colaborador agrega harén con confianza soy streamer 8 soles dale pp si cualquiera cualquiera solamente es que me comenten en colaborador así que todo lo todo colaborador tiene tiene la oportunidad de darme un pp 8 soles y sale pp como dice fran así así es chicos así ya chicos agregó un subotado así que en el área no más yo feliz que madre en chico no sigue invitando a gente mañana voy a salir van mañana voy a grabar ya ya no voy a grabar unas cositas luego subía el estado de la página mañana ya no voy a estar no voy a estar acá hoy de viaje así que ya les voy a comentar hay una cosita voy a nadar todo río todo todo la atlántida anda por ustedes voy a nadar todo el atlántida por un pequeño un pequeño viaje tranqui conmigo a verdad un chico carrera no sé si quisiera janta pero que la refoda donde tiene miedo de éxito bando es frío de esa demanda si eres colaborador solamente tienes una vez para el bebé a una sola vez para el pp solamente una vez al meban puedes humillarme no sé subir a tu y no sé hermano lo que tú quieras vale vale mi king se lanza a la sala para la de full escopetas todos ustedes chicos como diría juan solar o no es lo que me gusta el cortito todos sus celulares ipad android 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 ah ya están el chico suerte banda ah a chicos de suerte suerte a todos los que están participando la sala equivale a 70.000 con pollo andito los 70.000 con pollo 117 partes van serían 10.000 con point para cada jugador ya el ganador que gane la sala se lleva 10.000 con point para que el ganador pueda llevarse el con pollo reclamar tiene que compartir el directo tiene que ser colaborador y aparte se le da la opción de que tienen que donar 20.000 estrellas cualquier tipo de ganador que realice estos requisitos se lleva la recarga de 10.000 con point y su dúo también realiza la misma dinámica se lleva 10.000 con point también así que banda los premios están gozos la dinámica está difícil y el ganador tiene que realizar más de corte a todo bonito de pesa y pero no va a ser fácil dárselo de bueno los cps están disponibles albis bancas cruces un nuevo seguidor pero no no va a estar fácil de que se lleven así nomás son 10.000 con point chicos nadie te va a regalar 10.000 con points la mayoría necesita participar en salas y torneos pero yo te voy a la oportunidad de que te lleve los 10.000 con point ya sabes la dinámica ya depende de ti mi rey la sala es full escopeta la sala es full escopeta chicos un tal jesus solo entra y se sale me comenta josué mientras rosales de josué no me acabo de decir acabo de decir llevo hermano josué cuando va a ser el escape hermano acá mi moderadora año y mitad comentando mi francisca jernández dejó su aporte saludo por todos deba no hay ningún partido y dejar que le hiciste en el directo la sala que vale solamente a escopetas ahí con rafa haciendo la primera aquí matando a saturno adiós loca suelta tenemos a bro que matando a basu co mp basu co tenemos al jugador loca suelta por acá franco sky franco matando a mp basu co santra lópez dejó su aporte las primeras ginsitas de nuestros jugadores de bm ni matando a saint marie 99 encima dejó su aporte y carencitas y bro que versus lo bueno ahí y lo mata bro que a loca suelta tenemos sky franco tenemos sky franco nuevo recluta del plan vamos a ver qué onda banda vamos a ver qué onda estamos reclutando gente parezca y también si te gusta jugar salas privadas una del clan sky vicky yo estar creando salas vicky lo deshabilita y sky franco el mariana acaba de matar a atlantis y tv emily acaba de matar a killer rock y tenemos otro jugador también por ahí llamado toro tenemos ahí los dos que son compañeros toro se pone la plaquita nuestro compañero ahí y se baja 136 contra 130 y tantos la unidad está haciendo sus efectos banditas la habilidad no tiene placa va a tener que rotar tiene defensor está a punto de ser asesinado sky franco está a punto de ser asesinado está a punto de rotar quedan 10 segundos lo que pueda caer 288 y lo tumba al jugador toro sky franco acaba de matar a toro banda ya banda tiene dos kilia este jugador es nuevo del clan gracias a mi gays y eso puede estar ahora por acá de verdad es que demasiado mi fin aunque sea te visto ya cuando puede le metes cochito cubanito matando a willy bandita back 0 21 estamos reclutando gente así como franquita van a sentirse un jugar bueno como escopeta te gusta jugar salas de escopeta el clan sky es para ti mi quien quiere jugar en vivo también te damos la oportunidad eres de pc eres de móvil o eres de ipad es igual estás invitado a mi king con ya te recuerdo una gente de pc bandita estoy recuerdo una gente de pc gente de móvil gente de ipad y tenemos acá nuevamente sky franco va a rotar sky terror está a punto está a punto de morirse 283 y lo sentaron debe matar a sky franco un minuto le dio bien le dio bien pero no la habilidad nueva está agotisima bueno aquí tenemos segundo y con la gracia y reyn se fue a dormir vamos a ver otro 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 trupito trupito téro一下 terror a Terror, 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 terror Vamos, terror, eh, mi King, demuestra lo que te has hecho, papi Demuestra la gente lo que te maneja, mi King No, no, mi King, no te mueras, mi King No te mueras, papi, no te mueras, tranquilo todavía, no te mueras No, no te mueras, mi King Quedan 5 segundos para que puedan caer su compañero Y caes... Jairo Leonel compartió el directo Ey, Jairo, bienvenido, mi King Y Franco nuevamente está a las andadas Lo que suelto a su compañero de... Sky Franco Ah, y la cámara, Daniela, tú sabes que la cámara se va a valorar, mi King Ya me falta poco, ya Quiero comprar una cámara buena, Daniela Una cámara buena quiero comprarme, Daniela Uy, cual la mía con esa habilidad si te despliega, banda Daniela Sánchez de su saco 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 Me estoy poniendo cámara, Pebe No tengo cámara, Daniela No tengo cámara, ya... ¿Cuándo tengo, ya? Ya, una semana, ya Dos semanas, creo Si, ya tengo días, ya sin cámara, ya Ya, pero no he hecho nada, pues, ya O sea, ya, 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 ya Lo tardé de arreglar, pero... Creo que lo malogré más en la entrada Es que, o sea, la cámara está bien Solamente que se malogró la entrada Y bueno, yo no sé, pues no va a arreglar la entrada Es como un entrada USB con cablecito Está como medio flojo Y cuando lo pongo, sale así Daniela Moreno dejo su aporte Se multiplica, se multiplica, se multiplica Pero yo voy a poner cámara, ni te preocupes Voy a poner una cámara muy buena He cotizado una cámara de... ¡Diana, bienvenida! ¡Ah, viniste! Bien, bien, bien Alejandro Sabela dejo su aporte Diana, cada vez que juguemos Espero, espero verte ahí Gracias por apoyarme, ¿ah? Porque tú y... Y Angie me estaban apoyando ahí Para que compartieran la... La sala, pues, ¿no? Ala, no me... No había... No había pasado, lo siento He pasado... No, no te preocupes, Daniela Tranquila, tranquila, tranquila Sabes que yo soy una persona muy... Muy comprensiva Así que... No hay problema ¡Uy! ¿No me sacó un franco a este tipo? ¡Uy, what? ¿No me sacó un franco? ¡Uy! Nalguitas mató a Tebemini Tito Rivera dejo su aporte Hey, Tito, bienvenido Hey, Tito, ¿cómo estás? Sí, gracias, de verdad Espero... Si puedes agregarme Agrégame para poder tenerte como amigo Y cada vez que crees salas Puedes ingresar y me puedes apoyar, pues Porque... Me gusta crear salas Pero últimamente no estoy creando Por el hecho de que Te demora mucho y nada salas Pero si... Si puedes estar ahí apoyándome De verdad te lo agradecería Más vale mucha gente Que... Que poca también, pues, ¿no? Así que... Cualquier persona que quiera apoyarme Con las alitas Me... Me agrega Me agrega, no, me agrega Me agrega, me agrega Mi King, ya te agregue, ¿ah? Mi King O si no quieren participar Y quieren estar de espectador también, ¿ah? Perla Cris dejo su aporte También, también Así que, Daniela, no te preocupes Ya... Angie también Varios me han pedido cámara, banda Ya varios me han pedido cámara, pero... Saludos para Tito Rivera, bienvenido, mi hermano Varios me han pedido cámara, pero como les he dicho No he podido, pues, ¿no? Vamos a ver Nicky Play, ¿ah? Natalie Berti Phantom dejo su aporte ¿Ya? Está bien, gracias Muchas gracias Así que, bandita Cualquier cosa Ya yo les... Tatiana Rodríguez dejó su aporte Ya les paso la voz, bandita Yo voy a tratar de conseguir la cámara Hola, Yatsumi, bienvenido Claro Tatsumi La Toxica dejó su aporte Claro, chicos, no se preocupe Como les digo, yo... O sea, me gusta comprar algo bueno también, pues, ¿no? La cámara que he tenido Me duró tres años y medio, ¿no? Tatsumi La Toxica Compartió antes La cámara que he tenido Me ha costado tres años y medio Me costó... 380 dólares Ahorita está 360 He visto otra cámara que es mejor Me quedando... Me quedando privada, Yatsumi Yatsumi, me llené sorteo para colaboradores, chicos, ¿ah? Me llené sorteo y dinámica, banda Dinámica súper sencilla Y... Como les dije Voy a tratar de... De... De comprar algo bacán, ¿no? Para poder poner cámara Porque sí, me dio cuenta Que varios quieren verme, banda No soy guapo, pero bueno No estoy, banda No sé Le gusta ver mis muecas Creo que como renió, creo No sé qué pedo, pero bueno Así que, banda Yo voy a tratar de... De este mes que viene Tratar de tener la cámara, wey Como les dije La cámara ahorita que quiero comprar Es una cámara que me está costando... Cuatrocientos cincuenta y seis dólares Cuatrocientos cincuenta y cinco Dólares Una buena cámara Tiene dos años de garantía Es una cámara... Es una Sony, si no me equivoco Uy, ¿qué hace con gano ese tipo? No, no, mátalo, Nicky Mátalo, mátalo Mátalo, Nicky Sí, tú puedes No, no, no ¿No tenía vuelo automático? ¿Quién era vuelo automático? Si le puse No le puse vuelo automático, banda ¿En serio? ¡Noooo! ¡Ah! Es mare, banda Estos tipos, wey Estos tipos, banda, wey No, lo acaba de matar Tiene que... Tiene que matar, banda No le puse vuelo... No le puse vuelo... Yo, yo sigo con vida, banda Mira Yo sigo con vida Jajaja Yo siempre sigo con vida, banda Nunca muero, eh Si, si fue una copeta ¿No le puse vuelo automático? ¿En serio? Y bueno... Como les comento ya... Voy a tratar de detener la cámara, chicos Voy a tratar de detener la cámara Y poder... Hacer directo nuevamente con cámara, pero chicos Les prometo que este mes no pasa, banda Misel me ha dejado su aporte ¡Ah! No... No... ¡Sí! ¡Ay! ¡No! Como estáis? ¡Bienvenida! Así que, banda Les prometo... Que le voy a poner cámara Valentina Dejo su aporte Así que ya... No... No, no... No se ponga mal, por favor le voy a poner su camarita al fin no viene compartir chicos ni por ganarse su insignia de distribuidor de contenido solamente le das click en compartir o incluso puedes compartir tu biografía y etiquetar salas privadas pero no me voy a decir no me conocen nunca me conocí con cámara no en serio nunca me conocí con cámara pensé que si del 1 al 10 con cámara 5.6 depende depende del gusto también de las mujeres un poco soy guapo pero ahí tengo mi encanto tengo mi encanto tengo mi simpatía y mi carisma no viene compartir chicos la compartiréis está feo puta máquina me dan palo este chico tiene otra arma aquí está el beijo suave por favor banda banda que hacen estos patas con otra arma tiene sala de full y copeta banda mira el chico quien conoce a chave quien conoce a chave banda quien conoce a cps mi sky franco banda sky franco está gozo bandita buen reclutamiento para sky franco va bien está para reclutar lo que suelta no más buena 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 bueno oh no le llevó se mamó marihuana si yo soy perfecto ah ya cambió que veo terror es que dos copitas no más está tirado está tirado está tirado ah terror también está en la sala terror está en la sala terror también juega terror juega juega solo mira los chicos que reclutaron últimos están pero están gozo banda están gozo está un reclutamiento banda y bandita estoy reclutando gente de pc ah si eres de pc pasame la voz mi king estoy reclutando gente para sky bandita nuevamente estoy retomando con los jugadores de pc bandita pc móvil ipad ahí está lo mató terror vieron le dije ves le dije banda le dije le dije le dije le dije sniper 8 quien viene vete copa que choque con la m3 con la 117 como la sale fue una escopeta oye jose también le mete mira pues jose jose es mi colaborador chicos ay ay mi king la cuarta aquí 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 hermano mátalo hermano y queda marihuana queda queber ay banda no le metieron una queber viking pero marihuana uy marihuana 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 hay que tapar para sky ah tapar el tanto sky eh sky franco no te puedo creer banda ese sky franco está mamadísimo sky franco sky terror mi chico de sky van a otra cosa conche sumagre banda eh cambio cambio pon la escopeta ah sniker todos todos con la escopeta la sala está perfecta banda alexis chávez es un nuevo señor franco está gozo oye si oye está gozo un king ah si me gusta banda si me gusta ahí tenemos a Josué mi colaborador ella y 57 contra chian sala de full escopeta sala de full escopeta metes un niña ah papi no te vas a ir le dice no te vas a ir le mete su niña 19 uy esa habilidad no funcionará con el zoom uy 38 papi oh le bajó tantos uy le bajó tantos vidas no mi king no la nueva habilidad la nueva habilidad la nueva habilidad uy lo mató lo mató lo mató franco bueno te le tumbó a sky franco ah sniker eh sniker te lo mató a los dos bandita no ella se lo chingó a los dos ah si sniker fue mejor no voy a decir nada no voy a decir nada banda él fue mejor banda que de sniker versus gian el pvp banda 11 kill contra 2 kill oh y sigue con su 117 no gian de ojo desapareció en los sky no ppp lo salvaste no saleo saleo ahí ya murió porque quiso morir a la madre de sabiduría me bajó todo oh y si josué te vi papi bueno para que quieras saber él es josué el que estaba jugando solo te dejó en mano pero no has probado hacer zoom con el arma no has probado hacer zoom con el arma para que no te mande a volar mira acá le vamos a dar la razón a cps sniker ya porque tiene todo todo su escopeta ya oh uy es escopeta no a la bestia banda que gusto que gozo bandita este chico también está perrita se llama sniker buena partida 12 kilos perro ay estuvo muy buena esa sala banda no en serio estuvo muy buena banda si pero muy tarde hay de simulación entonces si estaba pensando eso porque la verdad es que la mayoría de mayoría de jugadores cuando te mandan a volar meten zoom pues metes un y ya pues no ya no vuela porque te mando te mando volar en uno te mando volar mi quinto al cerro San Cristóbal lo para un poco vaya ya chicos puede ingresar de nuevo pueden participar de nuevo tabla de full escopetas como se llena la sala nuevamente pan 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 bueno me ha gustado conocer ese combo no eso es lo malo pero algunos no leen pero banditas de las reglas no no puedo saber quién es el asunto y ganas y todo sí pero por eso siempre cuando entre una sala privada banda siempre vean en los comentarios en la sala quizás te puede llevar algún premio quizás la sala está en vivo buena participación de franco mi jose no tiene clara para los sky a los en el plan marihuana tampoco es un plan a nos y está en el marihuana está comprometido con gente comprometida la mente con gente sin plan no mape banda a la p mando mando con las salas nuevamente porque la chica desapareció ni de la chica desapareció la que me viene en la sola desapareció bandita no se desaparezcan p banda no se desaparece un p banda pretende agregueme agregueme como les digo agregueme normal yo feliz que me agreguen pero no se desaparezcan de la sala que banda y en jefe está con caron el ft es un nuevo seguidor hola papi bienvenido que anda mi king ojalá yo quede el segundo de bailar también yo trabajo uno solo para bien mi king este es mi clave mi king 20 a mi clan papi así voy reclutando gente cuando te voy reclutando gente alex y venido como está alex y chávez dejó su aporte me mataron por el internet no mi king te moriste hermano no se me invita el valerí valerí es sky terror para que nos vayan conociendo a mis seguidores bandido vayan conociendo a mis seguidores vamos a ir a la sala y andamos la sola al mundo manden sal al mundo mandando sin plan 20 skype venga en skype chicos reclito gente reclito agregue madre agregue a mí o angis vamos a estar resultando los vamos a estar reclutando a los magos tuya que los skype se van y está teme burrito un burrito se ha puesto hoy la gente en la a la bestia un millonario qué bonito qué bonito este burrito anda un burrito un burrito con plata banda ya está y así es ser mucha gente prueba de una luna programa vamos a seguir mandando solo al mundo mandamos solo al mundo con un funcionamiento mundo ya está cuatro para lo que siguen vamos 38 de 86 ni la mitad o de banda gilber saucedo dejó su aporte a la p hilder 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 saucedo compartió el directo bien así como tiene que ser compartir esto es que hay calvo está por ahí sus y san dejó su aporte o o eso sí que tuve el señorita que tuve a su sí no si san no si pero la sus y te conozco no si panamá hola si ya estoy entrando dale dale mi quien obviamente bonita ya que había puesto estamos en vivo por estamos en vivo por si no me saco porque te voy a sacar estamos en vivo tranquila tranquila me todo sacada ya soy mafe dale escopeta 20 de ganar y cositas metemos un copio y esta me enamora sale ahí para ya está ya ya está ya está ando en modo de transmisión 7 días estás acá estás con José pingó chico chico invitando gentita mandamos para el mundito y te mando por acá con mi celular un mundito y eso ya está bandita y tranquilos 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 tenemos la sala venimos a enviar mandamos a también un poquito más de enviar y así bueno necesitamos otra misión y lo conozco normal pero no puedo sacar así quiénes son tranquila más tranquila más tranquila tranquilo 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 oye llegando a la sala chicos mandamos acá nuevamente ya ya me gustaría mandar un poquito más hoy se sale esto bandido que fe que se sale en vez que se llene se sale mando mando un poquito más rápido hoy eso que estoy sin y eso que estoy sin polo no no me imagino con polo solamente es pero si solamente es sorprende banda de esto varias personas que se sorprende conmigo las horas solamente es una escopeta la gente sorprende dice que un copeta es posible eso miguel san martín dejó su aporte hey miguel cómo estás papi la gente se 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 de que si no se llenaban un montón de gente porque me haré un sublero cuando me estaba llegando pero la gente que ya ni gente que ni está en mi string o mínimo mínimo de bandas interesados en la sala normal acento y tal como orfin martínez dejó su aporte realmente está escopeta no más papi realmente es cópete a mi king pero me descopeta mi rey y sacaron papi y sacaron el drop y os saltaron negro no saben de droga roanda ojo no se tiene droga marcha con las horas solamente es público peta la salida como le digo la salida es público peta así que no necesito valorar la salida sacando un arma de droga pero una de 47 o un franco por ahí a cuánto tipo de arma puede mandar en la sala pero el arma la sala solamente es full un escopeta un full escopeta hermano jose palomares dejó su aporte un escopeta a la de escopetita 2022 hão de cercano como le digo la salida es un nuevo seguidor agregue mi chico Confederate y quiero agregarme un mundo lo que más ordenó hay hoy fui bienvenido papi estoy en la sala bienvenido yet br unsunger donde edu donde eres papi ¿Dónde eres mi King? Coméntame papi. Coméntame, coméntame dónde eres. Listo chicos, lanzamos la segunda salida de full escopeta. Ay, qué chile es esto. Qué tranqui. Por eso me gusta hacer estas salas. Es muy relajado. Ey, ey, mi King. ¿A dónde están perdidos, mi King? ¿Dónde paras, Jay? ¿Dónde se estaba, mi King? ¿Están ocupados donde estaba mi rey? Oh, mi King. Ya me te has dejado en el olvido, mano, ya. Empezaré a apoyar. ¡Gracias! Sí, todo. Espero verte más seguido, papi. Te veo más seguido, mi King. Te veo más seguido, mi King. Te doy tu cariño, papi. Te doy tu cariño, papi. Te doy tu cariño, papi, como tiene que ser. Dejen su laicito. Gracias, mi rey. Yo también te estimo, papi. También te quiero, papi. Siempre he querido a todos mis seguidores, mi King. Así que yo te quiero a todos. Acá estoy en tu sala. Cripe, bandido, ¿qué te he visto? Ahí es el trago, ahí al último momento, bandido. Hola, soy Moffi. Que tengas una hermosa noche. Hola, Silverín. ¿Viste el león de la carta? Dejo su aporte. ¿Cómo estás, mi Silverín? ¿Cómo estás? Mi stream más gozo de todo conchito. ¿Cómo estás, papi? Bienvenido. Dejo su aporte. Gracias, mi Silverín. Como siempre. Un saludo para todos ustedes, bandido. No olviden de dejar su like, su compartida, bandido. Que eso me ayuda muchísimo. Porque la página puede seguir creciendo, bandida. Vamos ahí, chicos. Vamos ahí. Acaba de entrar lo mejor al último. A eso sirve, Mickey. Oh, Mickey. Dejo su aporte. Se juntó un Franco con terror, mano. Oh, Mickey. No sé si se ve bueno, ¿ah? Ah, entraron los laptops. Uy. Dejo su aporte. Esta partida, esta sala, va a estar divertida, banda. Acá van de entrar muy buenos jugadores a la sala el día de hoy, bandita. Se le han ido a la sala de escopeta. Recomendación. Cuando quede en sala de escopeta, no lo recomiendo que caiga en plataforma. No voy a encontrar escopeta. Linda regalado del piso. No lo recomiendo, banda. La sala es full de escopeta, pues. En plataforma no vas a encontrar escopeta. Pero a ver. ¡BRAER! En sala de escopeta, no vas a encontrar. Como te digo, la sala es full de escopeta. Te recomiendo caer en Mercado Nego, Granja, Sanatorio... Uy, JP, ¿por qué tienes arma? Ahí está, ahí un poquito. ¿Dónde se usa esa arma en tu pata, ah? ¿Qué pedo anda? Ya vengo. Dale, dale, papi. Dale, dale, dale. El lap. Tupac acaba de ser asesinado por Rockmon. Este R oscuro acaba de matar a Cam. Por dos, acaba de matar a dos jugadores con... Con, con... 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 Con esa cosa. Ese R oscuro acentado por X pingón. Y... JP... Pi... Picad. ¿Cómo es esa arma? Ese... No, acaban de sentar a José, banda. Acaban de sentar a mi leyenda, banda. Acaban de sentar a mi leyenda, banda. ¿Cómo así lo mataron a mi casa? Uy, no, no. Uy, bestia, Lucifer. Hermano, rota, hermano. No te pongas a lutear, hermano. En sala de escopeta, banda. No es recomendable lutear, ah. Al toque, hermano. Rotate el toque. Al toque nomás. Tenemos a Lucifer contra... Al a miércoles, TV Jesús se fue a descansar en uno. 72. 84. Uuuu. Buena, 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 buena. Uy, lo dejó tirado, banda. Ah, no. Es su compañero. Es su compañero, Smooker. Jaja. Oije, ¿qué? Lo tirado, oije, ¿qué? Vamos a ver su compañero, ¿ya? Se llama... Smooker del Clan FXT. Ay, hermano, mira. Ah, DimasGamer sentado por Eddy Marihuana. Ah, lo llevo a River, anda. Y Manao acaba de montar a Marihuana. Selene CL sentado por Gordospo del Clan Lap. Au. Gordospo tiene 4 kills. José Pingón sentado por Crudo Fish. Ojito. Black Widow sentado por Raymo. Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena de parte de Gordospo Lap sentando a TV de Tef. Ah, bandita. Este copio... Ay, no. Lo vamos a sentar a Gordospo, banda. E.T.F. Ángel. Acá es el primer asesinato, banda. Musan. Mucho... Se compita a ver mucho... 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 Mucho Black... No, Black Clover. ¿Dónde es? Demon Leyer. Au. No. ¿Demos Leyer? Sí, pero no. Los demonios, ¿no? E.T.F. Ángel SM matando a Harry Steiffel. Ay, Gordospo, mano. ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, hermano? ¿Dónde te sentaste, hermano? ¿Dónde te sentaste? E.T.F. Pobrecito, banda. ¿Dónde me metieron uno en la cara, banda? Tenemos a Sky Franco. Con Sky Terror también, ¿ah? Vamos a ver qué tal, mis chicos, ¿ah? Oh, la bestia con esos compas. Lucifer con Smoker. Tiene 8 kills, ¿ah? James Stey con Raymond. Tiene 1 kill. Perro. Los SF. Papitilín. Y Navedra. Una killcita nomás como equipo. ¿Qué clan gana la bandita? Jason FB. Con Team Burrito. ¡Ay! ¡Ay! Escopetea bien, güey. ¡Uy! ¡No tiene arma! ¡No tiene arma! ¡Yoaco! TFR. Pobrecito, bandito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, banda! ¡Ese equipo! ¡Ese equipo, banda! ¿Dónde es mírlo cuando han sacado arma? ¡Yo entiendo, güey! Hoy hay gente que saca arma hasta del inframundo, creo, güey. ¡Y! Cicopeta. ¿Cómo estábamos perdido, yo? ¿Dónde...? N.M. Sara. N.M. Martín. ¡Ah, la bestia! SR oscuro. Buena, que se está matando a Ankit. La verdad quiero ver a Skye Franco con Skye Terraro. Porque pueden hacer buena partida. Los juegan bien. A no ser que alguien se los moche ahí en uno. Diplomatic. Jigger. Power. Ángel. Ay, 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 Ángel. Está oso con escopeta. Ese personaje está bonito. Sí, está cool ese personaje. La Bordofo tiene 6 kills, ah. Está chulón, ah. Pero yo creo que estuvo roto, bro. Sí, papi. Rota, mano. Rota. Tocate tu vehículo, mano. No, no vas a poder sacar. No vas a poder sacar esa cosa, Mickey. Puedes sacar otro tipo de carro. Pero no vas a poder sacar eso, bro. ¿Moto? Sí, moto está disponible. Sí, moto está disponible. Le he quitado esa cosa, bebanda. Para que no... Para que no atropegue, bebandita. No, lo mataron a ti, Fiángel. No, lo mataron a mi compa. José Pingón. ¿Habrá alguien? ¿Contra los Sky? No, James. ¿Contra los Sky? No, James. ¿Contra los Sky? hola papi, bienvenido oh miércoles, lo mató a Raymond a Franco se lo tumbó los dos, lo sintó los dos Sky Raymond se es gozo con el copero de esta banda me los asesino, me los Sky me los asesino, me los Sky me los asesino, me los asesino agente pgs lab yo sigo con miedo todavía ese res tan gozo manau también está gozo manau vs Gerson FB 118 que aburrido burrito burrito 102 tu personaje mítico no te sirve tu personaje mítico pipipi no me voy a decir al ser Raymond se acaba de matar a los otros jugadores que hace el clima a ganar la sala puede ser está entre entre con el Sklo 43 8 kills yo sigo con vida banda como siempre yo siempre gozo yo siempre gozo yo siempre gano Harry style manau se donde ha sacado el M3 este tipo no hay arma en la distancia yo nunca lo puedo.... hay una...? ¿bueno yo también tengo un jetadem inferno? ¿que haciendo con estas armas? qué hace con todos esas armas? no no cuidado cuidado ¿Te mataron Jefferson? Yo creo que sí Creo que sí te mataron Miki No debería haber arma en el suelo Miki Porque no está disponible Seguramente debería haber escopetas ¡Au mierda! ¡Hala! ¿Estoy manado? ¡Hala bestia! ¡Hala bestia! ¡Hala bestia! ¡Hala bestia! ¡Hala bestia! Voy a tratar de llenar la sala chicos Voy a tratar de llenar la sala chicos ¡Hala bestia! ¿La conoce? No 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 no! ¡Que me dispara! ¡No regas! El saldo fue la escopeta, no me lo he dado, no me lo he dado no, no, no hombre, no, el saldo fue la escopeta tiene una olga bueno, el botto está llenando la sala, chicos el botto está llenando la sala, chicos, mientras el botto está llenando la sala buena, papitilín los mataste al lab gordofo papitilín contra Tupac Minsuga mató agente youtube pgs con ese nombre ay 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 que fue hermano? donde te disparo? de arriba oh oh uff preciso de Atenea ost no 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 la justicia tarda pero llega banda lo acaban de chispar Banda como le dije Banda, la sala es full escopeta la sala es solamente escopeta, bandita no puedes utilizar otro tipo de puedes ir al drop puedes escoger la Yag la Echo, pero no puedes usar otro tipo de escopeta Banda un M4 ni un Franco ni otra arma que te dé más ventaja que los demás como le digo la sala es full escopeta full escopeta full escopeta los LAP, los SF los SR con NX maná bueno bueno buena, 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 buena para el equipo de Manao no conozco a Manao, pero es un dios con escopeta la maneja la maneja la maneja KANITSUGA está de Atenea LAP, gordofo, mató a Raymond y la oj no, la dejaron la dejaron, para el juego de Jaime son una rebobinada que no me reiva, que no me reiva, que no me reiva que no me reiva ¿Por qué? Yo te di siempre mi amor, Viking. Yo te di mi comprensión, mi amor, mi comprensión, mi ternura. ¡Oh, mi! Pero lo están cazando, pobrecito Jameson. ¿Cómo estás, mi Leo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy, buen escopetazo! ¡Oh, no! ¡DemassGamer mató a Sky James! ¡Está bien! Le metió un escopetazo con la K-R-M, bandita. Trabajando como esclavo, mi King. ¡No, mi King! ¡Ay, me debí de invitar a gente hoy! ¡Eh, eh! ¡Me debí de estar invitando a gente, ya! ¡Oh, mi King! ¡Tenemos! ¡DixGamer! ¡Manado! ¡Papitilín! Bueno, al menos se murió un inocente. ¿Qué te estaba viendo, mano? ¡No, la chupa! ¡Oh, mano! ¡Tu humo! 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 ¡Tu humo para cuándo, mi King! ¡Ah, no tiene humo, mi King! ¡No! ¡Navedas, SF! ¡Lo acaba de sentar, bandita! ¡Lo acaba de funar, banda! ¡Lo acaba de funar! ¡Lo acaba de funar! ¡Lo acaba de funar! ¡Atenea! ¡Oscor! ¡Navedas! ¡Papitilín! ¡Dimax Gamer! ¡Manao! ¡Como... ¡Como el dios de la sala! ¡El dios de la escopeta! ¡Oh, un sequil ese tipo! ¡Anda, ve! ¡Oun sequilo, anda! ¡Qué abusivo! ¡Oun sequilo, bandita! ¡Oh! ¡Oun sequilo, bandita! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llega ahí los otros jugadores! la bestia anda ay qué buena sala anda me gusta esa sala bueno 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 ganó de atenea con oscuro ante aquí me será bonita pero me gustaría conocerlas algún día a la página saludos para gordos no juega bien lo conozco al chico también si le he visto jugar yo he visto la mayoría jugar pero necesito necesito que más gente entre bandas mientras más gente entra hay más hay más competencias hay más niveles en la sala la salida son magos super papi las alitas son más gozo mi rey mientras más gente más gente más gozo más jugadores más bueno tú te lo tomas miki ya tu nivel y aumenta de papi ya te vuelve ya te ves tú es un dios que está vía un dios un dios del code a un escompetero neto es el chico llamado rey botín para bien vemos ritmo también le mete el coxito me da cuenta y sí 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 se tumbó míos de skype cuando dormire uno me lo mandó dormido vamos invitamos gente abandonivamente o si invitamos a la chico cuando ingresa entretene y manda la sala al mundo mande la sala al chico cuando hacer el mundo puede que la serie sin mucho más rápido mande sal al mundo ahora voy a decir el chico ya que me lleven a mandar a hacer los mundos y bajar así mucho más rápido y te gusta privadas escopetas si te gusta jugar y en vivo agrega y esta chico el es un detalle blando porque vayas a bien para ti yo voy a tener que seguir mandando salas acá mandando las al mundo chicos dije una punta gana oye mi angie oye angie que fue un tal angie angie mi king no angie que pasaba angie donde estas angie angie vuelve angie vuelve regresa angie regresa regresa a los brazos que te hicieron feliz angie no te alejes angie donde estas hasta que no estas jaja donde estas angie ahi esta que no estas ahi esta ahi esta entrando y muera ahora pebanda para que me apoye pebandita no puedo solo anda llenar salas es difícil oye no les digo que llenar salas es dime nombres nombre mi king nombre mi king y los votos nombre nombre no me 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 bueno partida banda a buena abuso no los jugadores están los lab están los SF está mi compite sky n3 nx los sr que más está esta gatita una gatita que le guste vamos a todos lo vale me ya que está d'emax gamer en facebook me king en facebook como soy mafia como se envió lo bien y estamos sirviendo 20 20 y reclama tu premio solo escopetas Dayana pero para tenerte ahí como amigo ya no te he visto desapareciste desapareciste Dayana esta es un rato y luego desapareciste maldición es una novia hey bienvenido papi que anda como estas mi rey no tiene novia yo la consigo si quieres tu me dices las características como quieres que sea tu novia yo te consigo la novia que quieras vamos a hablar al mundo nos pueden dejar su like su compartida es completamente gratis la compartida la compartida es completamente gratis banda bombi serena ramos dejó su aporte hola bombi 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 entonces tiene que conseguir en los 9 crees así que visto para ti he visto por acá tú eres Chris Viking clara papi agréeme chicos si quieren jugar en vivo cualquier cosa soy navidad busco novio Andrés José está sotero es un chico empresario todavía no es colaborador cuando se convierte en colaborador es uno de los beneficios lo puedo conseguir novia de Andrés pero busca novia como arroba que busca novio también oh mano no que feo mano un besito para papi tilingue y sefe bandita en sus nalgas en sus nalguitas el manco bro no jeje así que bandita así que bandita a ver hoy porque el catraba uno quiere ver guerra de escopetas hoy quiere ver escopete en alcatrazo hoy no importa si creencias en su credo ni lo que tenga un medio en las piernas buena salita en x y sr en la sala saludo para Manuel Payán pero que no conozca a Manuel Banda él es de Atenea bandita acá el clave new extension del líder de ciego de ciego ese nombre consiguen una novia te podemos conseguir novia el idea de la sala está fijo en los comentarios creo o no te busco duvin sano gracias oh mi jesús mi quimio me da list hermano busco a cudo fish me ofreció fotos de patas yo me estoy esperando pero si es un amigo es un amigo mío anda un seguidor también de la página muy bueno va bien va bien como viene mis seguidores son jugadores muy bueno anda muy bueno muy bueno la mayoría de mis seguidores que yo tengo son jugadores ya ya con una experiencia en las escopetas y la sala de escopeta o esta ayuda a que tú puedas ver si tu nivel está bien o está mal bueno si has no jugadas a la escopeta recuerde que tienes que hacer más de 5 kills para que puedas leonel rodas compartió el directo leonel bienvenido mi rey como estás mi lonel mi quimio me apoyaste hermano y te fuiste ya solamente te puedo decir mi quimio gracias por el apoyo papi ya no sabes a donde va ese beso también mi quimio como estás mi rey todo bien todo correcto donde estás mi quimio que no te veo papi donde estás mi quimio que no te veo ya no es el salita de mi escota ahí es donde yo brillo oye jesús mira mi quimio yo necesito gente pero hermano yo puedo quedar la sala que quiera pero la cosa es que se llene la sala hermano y la sala no se llena es difícil crear ese tipo de sala hermano la otra es creó una sala hermano no había gente no había gente papi desmotiva como que la sala si nadie va a entrar hermano 10 minutos ahí perdidos hermano y esos 10 minutos me hubiera ido a bañar mira si me hubiera hecho mis cosas yo les puedo crear la sala que ustedes quieran siempre y cuando ustedes me tengan agregado agregue 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 si les gustan las salas si les gusta si les gusta privadas agregue también recluto así que agregue menos más dios esther soy de los 35 ah sí 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 es real es real es real es lo 38 hasta cuando está acá dale mi quien que marihuana ¿quién por ahí te viste por ahí? agregue 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 si te gusta sala privada agregue yo necesito gente 28.1 28.1 nayeli silvero dejó su aporte hey nayeli bienvenida ¿cómo estás? en los 1.2 1.2 hoy angie que es hoy sube vicky es ahí es ahí en los 42 hey que tal nayeli 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 no se me suena tu nombre nayeli no se de dónde ya casi chicos le damos solo escopetas solo escopetas solo escopetas anda solamente escopetas un saludo a mi primo elin que se fue a usa por el darien y ya está en mexico 3.1 por favor titos blion es un nuevo seguidor pero junto a una banda leonel rodas dejó su aporte astra hoy ay ya ay ya mi quinto eres astra eh claro la 16 es más gozo dice ay ay yo no te conozco nayeli tengo agregado mi quinto en el facebook henry ju dejó su aporte me llegó a mi solicitud y luego se desapareció me dijiste qué tal nayeli cómo estás a los años que te vas a ver mi directo que el vincuoto dejó su aporte hey qué bienvenido qué tal cómo estás cómo estás penayeli qué de tu vida señorita cómo has estado yo no te veo están los tfr banda está dymac gamer juega muy bien está los nx de atenea musan están los sr dex oscur están los nx red y sat estado olímpico fb están los h de valeria nata están los x jose pingón así son los hombres qué pasa están los ask lalo y carlos están los lab gordofo sky los sf ue y genesis creo y bueno los papi tilingo juega muy bien navega también bueno chicos esta sala va a estar un poquito reñida tratan de no caer en plataforma cómo vas a caer en plataforma si sale escopeta bemy king no me ha renegado por favor suerte chicos y los sky bandita no nayeli nayeli te llama es el hombre que nomás te voy a decir el o37 activo oh mi king no estás salud bandido a ver a ver suerte bandita todo correcto y tú bien tranqui acá esperando sala privada estoy salado mi mamá logró mi cámara hey leonel es la primera de 100 estrellas mi king estoy salado mi leo ya tengo dos semanas sin cámara hay una tarde que vamos paseando el morgue la vista cruzó con la naturaleza mirada que toda su vida jamás conoció leonel rodase ritmo con 100 estrellas estoy triste banda gracias leonel por ir al 100 estrellas papi a donde tan guapo mi rey gracias por ese apoyo mi rey gracias por oh mi king cuántas insignias tienes papi te veo con 1,2,3,4,5,6 insignias olímpico fb matando genesis banda pobrecita genesis mira entró solo y se fue sola que saco la chica bueno bandita no puedo ay ay tenemos a usf la primera quincita por ahí el elot 1 bandita el elot no soy yo creo si no me equivoco está muy bien el directo voy a estar jugando tenemos a st6 dragon con la crm matando yoaco tfr bandita ah este segundo nombre con este segundo nombre nelly james sky james está visitando a jojas chon ojito a sk carlos matando a chigi rd a ver se mete uy se mete en su p jose fb está a punto de ser eliminado no jose un colaborador entre colaboradores se matan ahora no 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 los mate miki mi colaborador miki no jose lo acaban de matar a james stai killer rose mató a raymond también a la vez que van ese se parta lo mandó está el jugador venado también en la sala no sé quién será banda pero dice venado musander clan nx sentado por sr oscur sr dex acaba de hacer su otra kill iligosh acaba de hacer su primer asesinato y sentado por pantheon amk oscar bot matando a david tenemos nuevamente a los sf por acá los a ver acá no duró nada dejame precoces mi causa precoces no mataron a mi james esos 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 miki oh lo mataron a mi causa james oh james que hiciste mi king como te vas a morir papi recién empezó la partida jose pingón sentado por papi tiling sf acaban de sentar al x ya bandita lo acaban de sentar iligosh haciendo la primera kill ahí con el compañero sanayessi dimas gamer tiene 0 kill por el momento con ganado naveda sf sentado también oye fue que aposté todo minero slot 1 hoy que fe el load 1 esta haciendo obra banda esta parado el load 1 mira esos se cae son a muerte banda tenemos a checherar del clan AK versus un compito llamado Fido AKR pelea de minus válidos tenemos allí y mafio peleando ahí y angie gana el pvp bandita están haciendo street night y no nada viking está ahí están sentados ahí nuestros cuentos bien viejo tenemos a marihuana con terror tenemos a n3 eddie marihuana a ver 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 nada tenía el personaje de pancho uno mataron a terror sky terror sentado por nx red lo mandaron a domine 1 al pobre sky terror este error está tirado ya está botando baba a ver déjame cargar a mis oídos probando porque se acaba de descargar de a mis oídos cinco minutos lo acaban de sentar ahorita ya queda venado queda josué queda el lapteo tupac marine la loa es que la loa es que carlos la por dos o hay miércoles por dos humanos que fue mi king el inglés es mi colaborador lo acaba de sentar creo a nodos y colaborar yo pero no he confundido anda y lejos matando a el tían del clan sr olímpico fb sentado por nikki con una cucu que hace con un cucu que hace con un cucu que hace con un cucu no entiendo qué pedo anda no sé que tenga un cucu y tu compañero se cae sin goz su bandita los sky sin goz sin con vida y vamos a ver a cheche ya porque creo que ya metió una pelea a la vista lo manda a volar ahí falla la escopeta ahí tiró la vinilidad no aprovechó oscur que pasó oscur ahí oscur movimiento sin salto de parte de oscur y oscur lo manda a dormir a cheche bandita cheche rara descansar y tenemos nuevamente pasamos por los sky banditas estos sky es muy pendejo no quieren morir bandas estos sky están haciendo gola ahí bandas están haciendo trampa están ahí no sé no sé pero están haciendo algo son pechosos ahí pasamos a nx nitsuga bandita que está a punto de enviar chico papitilín nitsuga vs papitilín nitsuga vs papitilín nitsuga vs papitilín nitsuga lo sentó a papitilín ese éfilo baila mierda Miguel le enseña el trasero otro día no hombre banda lo bailó este es guerra banda este es guerra banda este es guerra esta huevón mikin a como te va a bailar mano no 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 esta huevón mikin donde están donde están donde están los del clan SF esta huevón nitsuga lo acaba de bailar en vivo banda que paso no mikin que fue ahí ah que fue ahí que fue ahí banda que fue 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 uy se va a venir se va a venir se va a venir el el le va a meter le va a meter la rata nitsuga ahora banda no bailen chicos no sean tóxicos no bailen saludo saludo para oye james recién deja tu like con chat maquina oye es típico de eso oye mano recién me acaba de dejar tu like no te creo miki ojalá que te caiga una bola 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 oye oye en serio recién me dejó a tu like hace rato que estaba acá oye a ver todo depende de papitilin ya cayó papitilin ya ya cayó ya estoy en mi otra cuenta chistri ay no dije nada no dije nada no dije nada tranqui 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 uy buena de parte de parte matando deleta uy no Hernández está arriba no me grites pégame tranqui 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 bien chistri no? no sé no sé no sé como recién me voy a dejar live mi moderador como recién me voy a dejar live mi oh no no ay papitilin sentado por jugador jugador de open ese es el nombre más pendejo Nitsuga sigue sentando Elin SF mató a Eduardo y a Viper Nitsuga sigue matando a otro más Sanluis VZ haciendo el disparo oh cucha tu máquina veda no 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 veda SF jugador de open a la bestia con ese jugador de open quien esa mano hackea la sala y ame ganar para elevar al clan sky a la cima y ligoy sentado por mi colaborador Elin SF al Dacho de TFR sentado por Admurderer venado tenemos acá mi king no sé por qué justo cuando estás comentando apareció venado jose pingón con una kill jugador de open 5 kills contaremos fallo 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 hay otra vez 400 de vida que pedo que pedo vano 400 de vida bestia y ligoy si es vivo anda no estaba muerto acaba de resucitar hombre van a andar con ah creo que no está la hey tenemos ahí a ver eh a la bestia dos por uno siiii mod de mafia cada vez eh bienvenido mod de mafia cómo está mi yatsumi dónde está peor dónde se estaba más que me está sacando la vuelta no? así son todas las bandas ah! que no me sigues la pichula cómo vas a decirme la pichula no tranquila llegó tu mod favorita cómo está mod de mafia ay! el colaborador la que me muera ahora ya no son colaboradores coche tengo que poner ahí un requisito eh ustedes tienen que fomentar la opción de colaborador pe banda hey yatsumi qué pasa cómo vas a poner la pichula de frente hoy la sala fue la escopeta Anto qué estás haciendo está tu casa la bestia con ese riso llegó tu más favorita jajaja jajaja era yatsumi terrible jajaja venado sentado por el a la bestia o ese jugador que no sé quién es nadie lo conoce yachó kill ese chico él tiene 7 kills jajaja jajaja qué fue mano qué fue qué fue se le cerró el internet qué fue está la privada de escopeta mi yatsumi obvio y el jugador jose mi colaborador acaba de retirarse súper rápido yo también mi otro colaborador acaba de perseguirlo pero lastimosamente él en ese efe no sé qué ha pasado está efe hasta qué hora voy a hacer salas voy a hacer 4 horas yatsumi 4 horas directo estoy poniendo a agarrar incluso mis audífonos 4 horas de salitas 4 horas de salitas bueno no lo negó como su ex ni ni siga haciendo de las suyas acaba de matar a nx ya tenía banda ya recuerden que este mes ya tenemos cámara banda acaba de vender mis 3 gallinas y mis 2 cuyes así que ya vamos a tener camarita banda acaban de mover los jugadores más competitivos de escota a sky angie y sky mafia no sé qué ha pasado todos los han hackeado lo acaban de sentar con una pistola jose no mi chin qué pasó y digo sigue vivo ya si sigue vivo rs headshot sigue vivo antón no sé qué hace con una m.2 banda nx musan sigue vivo el jugador más gozo de la saga que llama jugador de opec no hombre banda que tiene ese enfermo de miércoles la bestia como ese enfermo banda jose pingón el líder de los x acaba de hacer su primer asesinato ahí y eso con paciente no duérmano 350 a dormir sonrisa sonrisa banda n3 marihuana también sigue con vida con sky terror los sf también musan de clan lx no lo acaban de matar un enfermo con una m.2 alguien que lo siente por favor alguien que lo siente Angie murió por estar en el directo así no se puede en plata no 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 VEN A ELLIN, ESE ECHO, VEN A, MOBI MOFFIN VEN A, VEN A, AHÍ, TITO, 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 ESO, TITO, TITO UY, BUEN AHÍ, FUE UNA ESCOPETA, BANDITA QUIETO, ESTE PERRO SIGUE COMIDO Y NO MURIÓ NO MURIÓ, FUE UNA ESCOPETA, PISTOLA NO, NO, AHÍ, SÁCOTE ESCOPETA, ENFERMO NO, LA MATARON A MI COLLABORADOR, JUGADOR DE OPEN, WANDA 12, KIL, ETE DIOS, A NOMBRE OY, SOY TERRIBLE, YA SUBI VAMOS A TACAR ESTE TICKERO DE WANDA ESTE TICKERO DE WANDA, ESTE TICKERO DE WANDA ESTE TICKERO DE WANDA, ESTE TICKERO DE WANDA ESTE TICKERO DE WANDA, ESTE TICKERO DE WANDA ESTE TICKERO DE WANDA Y EL ALBANADO ES UN HUEBOS EEEE, HELIO SI MIKIN, TE MATARON CON OTRA ARMA QUE NO DEBÍAS HACER YA TE VENGARON, YA TE VENGARON JUGADOR DE OPEN TE ACA DE VENGAR MIKIN TIEN, ME ENTRE UN BONGOLITO A MIKIN TIEN, ME ENTRE UN BONGOLITO A MIKIN TIEN, ME ENTRE UN BONGOLITO A MIKIN TIENENO LA PECHULITA CHEJIE AH LA BESTIA, MADDA QUE ES ESE DIOS DE LESCOPETA AH LA BESTIA MIKIN OH LA BESTIA MADDA MIERCOLES BANDDA Ese compa ya está en los X, ¿no? Que compa tiene que estar en los X Este compa tiene que jugar con cosa, ¿no? Con Co, con Pancho, con todo ¡Hala! ¡Oy, Saravillezca! Está hablando de Pancho, pero mira que desaparece ¡Panchito! ¡Saravillezca está en el directo, Pancho! ¡Ataca, mi King! Ya esta vez embarázala, mi King, ya te he dicho ya Ciérrate, mi King, embarázala, embarázala Embarázala para tener sobrinitos ¡No! ¡No! Mi colaborador es otra cosa, pebana Mi colaborador es otra cosa, pebandita Acaba de sentar mi colaborador, youpe, pebandita Cosita de mi King, ya José Pingón tuvo miedo, se va ¡Au! 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 ¡A la vez tiene! ¡Uy, mierda! ¿Quién me baja vida? ¿Quién me baja vida? ¡Au! ¡Au! ¡Mi colaborador! ¡No! ¡No! ¡Anda! Lo acaban de matar a mi colaborador ¡Au! ¡Au! ¡Era Saro o era un peido, anda! ¡Sar! ¿Eres tú? ¿Mi King? ¿Mi King color? ¿Papua Guairo? Bueno, ¿qué haces con Pita RS? ¡Pingón! ¡Guayaná! ¿Qué? ¡Te apu... ¡No! Este micro está más peor Que más peor Tenemos al... ¡Oh, no hombre! ¡No! ¡Tiene la M.2, anda! ¿Cómo consiguió este arma, banda? ¿No la puede matar este uv, anda? Mira esto conche suma que la banda, mira esto pendejo que banda Oye full escopeta, oye chaget No, este pato no es de acá banda, es de ese de otro país Ya sale full escopeta, oye no me alobren la cara No, 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 no Está para acá Romano lo atropea mi king Buena José, buena, 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 buena Vamos José, tú puedes, mi king, vamos José, tú puedes, tú puedes Qué tipo con suerte, son estos, son Buena, 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 buena José, buena José, te mostró el nivel de los X Buena José, buena, buena José, buena, buena, buena Bueno José, buena, 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 buena Quiero reír José, quiero reír ¡AJOSE! ¡Sí! ¡Ay banda puta! ¡Vamos los finales felices! ¡Conche suma, regalo! ¡Yi, yi, bandita! ¡Qué buena sala, la verdad! ¡Uno que otra! ¡Y salió perjudicado, banda, pero! ¡Qué buena sala! ¡Ah! ¡Es! Jugador Open Gaming, causita ¿Cómo se llama este bandido? ¡Ellinson Peña! ¡Mikín! ¡Tú ganaste la sala, Mikín! Buena, papi, ah, 23 kills, mano, ah ¿Vos, ah? ¿Vos? ¡Gosu, manu! ¡Gosu, vosu, vosu! ¡Ay, qué buena sala, banda! ¡Muy buena la salita, banda, de verdad! ¡Vamos a ganar la sala nuevamente, chicos! Traten de ingresar, recuerden que si eres seguidor ¡Agrégame nomás con confianza, Mikín! ¡Agrégame, agrégame, Mikín! ¡Hoy amanecemos, banda! ¡G, Mikín! ¡Ah, felicitaciones, papi! Como siempre, dando lo mejor de ti en las partidas, banda ¡Agrégame, chicos! ¡Todo jugador que todo seguido de la página, agrégame! ¡I love you, baby! El guardo de mi parte es un nuevo seguidor ¡Ey, Mikín, bienvenido, papi! ¡Agrégame, chicos! ¡Agrégame en sala full escopeta, mi rey! ¡Me muero tu talento, Mikín! ¡Me muero tu talento! Buscar al mismo Brocken A Brocken de Tawa Vamos a cerrar un poquito por acá Vamos a cerrar un poquito por acá Llenamos un poquito más la sala Invitamos al dios de la escopeta James está ahí Y James está descansando, banda ¡Qué muchacho cuando juega, juega! ¡No tiene ganas de jugar, me muero cuenta! ¡Takashi muera como bot! ¡Takashi muera como bot, chío! ¡Takashi muera como bot, chío! ¡Ey, chico, qué bueno, ah! ¡Ey, chico, qué bueno, chicos! Vamos, invitamos, invitamos, invitamos Seguimos invitando Traten de ingresar, chicos Inviten con sus amigos Manten a la sala al mundo Porque la sala viene más rápido Manten a la salita al mundo, chicos ¡Pah! Llenamos la sala Llenamos la sala porque si llena, porque si llena, mi rey Mandamos al mundo A ver, a ver, a ver, ahí Mandamos al mundo La sala estamos en vivo Salas solamente escopetas Salas escopetas En vivo por Facebook Solamente por Facebook Como soy mafia, amigos Oye, fue toda la Z Ahí Ya está bonito Vamos a la salida al mundo Nuevamente Por acá también mandamos a la salida al mundo Listo, chicos Hasta que siguen en la sala Hasta que siguen en la sala Ya saben, manden la sala al mundo Manden la salita al mundo Chicos, agrégueme Si juegan solamente escopetas Si les gusta salas Manten a sus amigos Manden la salita al mundo Pa, 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 pa Quiero que me puedo comer mi chupeta ahorita, anda Como nadie me puede ver Quiero que voy a tener mi chupetita, anda Espero que no me hagas malo Espero que no me hagas malo Ya que mañana tengo que Meña tengo piscina Piscina, piscina Tengo club campestre Mandamos por acá Mandamos por acá Piscina, papi Son lo que voy a llegar súper rápido Un pipipi Un pipipi 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 Y no me llenamos a la llenamos a la de Yo no te haya Esto mismo que voy a entrar Acaba mentiroso Es mi causa Voy a entrar, dijo No me voy a entrar a la sala, me dijo Nunca entró Nunca entró Man, la gente sigue agregándome Agregame si te gusta Si te gusta privadas Yo creo fui privadas Envido por Facebook Papá, papá, papá Papá, papá 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 Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Que me haría un montón de gente Bandode Dime si me extrañas Dime si me extrañas lleno de la guerra y si me engañas a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a invitar a la pipolanda, ya, ¿no? Más millones de la mente me extrañas, como ya no hagas que no me gusta de ti, me extrañas y me engañas dime si me extrañas y no lo hagas, ¿no? ¿Cuál es el tema? 10.000 CP, Luis Enrique 5.000 para ti y 5.000 para tu compañero a ver, a ver dime si me extrañas y si me engañas dime si me extrañas hey, baby, mami Luis, en el que me dejo su aporte yo quiero darte, bella, que darte 153 días, a la vez, hermano me hicieron todo de año tango su mi kin tango su mi kin tango su mi kin, tango su mi kin, tango chu vamos chicos, llenando la sala, llenando la sala llenando la sala, llenando la sala signo de declamación para ver cuántos días me siguen 153 días Luis Enrique, eres antiguo, papi no me da cuenta no sabía que eras antiguo en la página, papi recién ahorita me doy cuenta que eres antiguo vamos a poner acá no, anda vamos a ver sol y escopetas reclama tu premio son 10.000 CP, van a 5.000 CP para cada jugadora reclama tu premio en vivo mi kin sin más que decir éxitos mami no, no me dejes no me dejes es que la publicidad gomi ahí está ahí está recuerden que la sala tiene premio chicos con 10.000 CP 10.000 CP y ganas la sala 10.000 CP 5.000 para ti 5.000 para tu compañero así que ya lo sabes siempre y cuando seas colaborador seguidor tu compañero de la página Angie no, no tengo de Angie es ganar la salita Andy te gana la salita pa' mi quiero dante pa' mi mi cara me gusta que cuando me dejes en mi pan pa' mi yo quiero reventarte la nalguita 10.000 CP bandita 5.000 5.000 recuerda que el ganador tiene que ser distribuidor de contenido tiene que ser colaborador de la página que mal y aparte tiene que ganar 15.000 estrellas 15.000 estrellas cada uno del dúo son los únicos requisitos mi nada más mi CP gratis 10.000 CP dúo escopetas en vivo soy mafia en favor luis enrique para el descompartio del director pregunta antes de participar edad donde 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 están mi escopeta y de yo diste el escopeta en el solo de miki como cantar la escopeta la ctea te la dono antes de ganar o después después de ganar camis claro o si quieres donarlo antes mejor pero tiene que este colaborador de la página también ya y ese colaborador de la página también a tu y tu compañero colaborador de la página que ganar un gigante cutinale gotenale caramelo y tuyo que se ha seguido más de tres años el ganador de la sala son 10.000 cp de banda tiene que ser colaborador de la página aparte tiene que compartir el directo que ganar 10.000 estrellas él y su compañero 10.000 10.000 ya está nada más este way chill y te lleva 10.000 de banda trato hecho trato hecho p bandita cerramos contrato José cerramos contrato miki manito manito aquí cerra contrato p bandano por lo menos un año y si vos tenías fiel y guapo pues la regla de ella que un muerto de hambre de aquí no puedo jugar con escopetas son las competencias y con las a las solamente escopetas de rematar también todos los escopetas nada de armas de drog que no sean escopetas que bandita muchos requisitos acabamos de cerrar el trato ya saben la dinámica banda si quieren reclamar su premio no juegan su colaborador así que banda y a la vez a de la gana cuando tiene más de 17 puntos cuando tiene más de poquitos son poquitos Manuel Miki ya me viene mi primo para colaboradores ya ya 5000 estrellas cada uno banda ya al final le va a ser un tomo y dale 5000 estrellas cada uno banda ya suficiente arrancamos con la sala bandita arrancamos con la sala la arrancamos con la sala papi esos requisitos son para el ser dúo de Angie jajaja 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 estos son requisitos minio de Vicky ya que sea colaborador banda ya pero se llevan 2400 2400 2400 2.400 2400 ya 5.000 5.000 5.000 5.000 cp para cada jugador banda 5.000 5.000 5.000 ya 5.000 5.000 5.000 trato hecho no se trato hecho mi king agarramos trato oye ya escucharon va a donar 10.000 estrellas para la mafia aclaro mi king sin que apoyar mi king sin que apoyar el contenido papi si no si no que banda si no que si no que hay que pagar la cámara toda todas las estrellas que voy a recaudar este mes y el mes que viene va a ser para la cámara voy a comprar una cámara voy a comprar una buena cámara mi king ¿cómo está pemilices? ¿a dónde están sobrados mi king? ¿qué tal papi? David Flores que es fanático de One Piece ya chicos ya saben a todo que recaudo de las estrellas este mes este mes ya se acaba banda ya hoy domingo hoy estamos domingo ya son más de las 12 ya si mañana recaudo ve pucha no sé si mañana recaudo 50.000 estrellas o 60.000 estrellas ya tengo la cámara una 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 cámara profesional mi king para los directos ay 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 qué opinas una camarita y le acaban de matar a TX mena bless owner AC jugador de opia acaba la brigada la cliente tan impresionante el lío ya los jugadores están muy insano la verdad la gente me da cuenta que no sea la privada escopeta la gente se odio están los SR están los ABBA vamos a ver los SR a la miércoles qué miedo anda yo no estoy ni cagando está huevo humana cómo están ahí mira mira lo que tiene a su mare dios una sala de público para sumar qué es eso anda acá entra X Cos también está creo que está el hermano perdido de Pinocho está Cos también creo en la sala bandita a la mierda le banda qué abusivo unta cosa aquí dentro no me di cuenta que había entrado Olímpico FB sentado LTP Chris matando callejas Papitilín Nata sentado por jugador de Open QuizDoc y YouTube lo mandaron a YouTube TL Isdian Cos X Cos haciendo las dos kilchitas por mientras tenemos a Ava Op Chucky tenemos a Chris TFR qué más tenemos por acá todo es lo que tiene un tajo bandita Sky Mafia jugando más competitivo de todo con Chito bandita con el compañero Alan Sky Olímpico sentado Gamer Sibia sentado Eduardo Oso que 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 nunca muere bandas y siempre llega hasta la final Sonic PGS la mierda con ese perú gigante contra PLC Lex FB contra un streamer TikTok versus FB a ver una tiktoker ay mi ay no Sonic de acá de meter la rata pobrecita pobrecita San y van se fue a dormir ya la mandaron a dormir bandita tenemos a pantión a mk in babi a mk papi tili matando a josé no mi tiii mandaron a sentar a mi leyenda josé mandaron a sentar a mi leyenda josé bandita pantión a mk están con krm y una escopeta los amk juegan bien ah los amk juegan bien banda ahí tenemos a los amk versus versus bajan se bajan si se bajan ah no no se bajaron no 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 bajaron no pensé que si no bajaron vamos a ponernos ahí por ahí vamos a ponernos ahí tenemos a tanji ahí jugando si no me equivoco le puso mira su escopeta interesante eh tenemos a panteón amk y con una mira su escopeta ya ya uy jose pingón sentado por oscur au 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 buu buena de panteón amk quien queda peluquero peluquero queda peluquero 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 au aquí más queda peluquero panteón amk king bmk r oscur y deck sentado bandita ya puta que buena sentado de marihuana mi compita papi tiling sf marihuana gordofo nemesis sentado no cuidado 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 gordofo cuidado 102 uno más te metieron aquí no 28 buena le ganó le ganó el pvp au ay lo siento y bless ony ac bueno banda esta es la última sala chicos me divertí bastante la verdad he conocido mucha gente el día de hoy vamos a ver vamos a ver con el equipo tenemos a cps la silu bless los ava que más que está por acá maria son nazi cos x cos con chico quichitas bracino perico mi cabecito jose pingón haciendo de las suyas también pero está está muy herido mano ya la sala fue lo escopeto todo está que saquen armas y armas de la caja oye este pato está tan loco banda que hacen ah quien son los nvvvv son brasileros creo banda son brasileros cuantos de si son idiotas ojalá que les aparezca un escopetero banda ojalá que lo sienten uno estos huevones eso a la bestia este King baby tiene una jack huevón a la bestia a la bestia a la bestia a la bestia chucky del clan Ava acaba de matar a maría así no voy 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 los miércoles que fue mano que fue olímpico fb no mano ya derrotaron no que estás haciendo por vos no por vos por vos que estás haciendo aquí no seas loco mano que buena por vos robó el carro este si es un pendejo banda ¿qué hacen con un tarmo estos mongolitos son de los nvv bruto estos patas son brutos es sala de escopeta banda pero puta máquina sacaron arma no 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 lo van a asintar a todos no lo van a tienen que matarlo todo eso ¡No! ¡Corre! ¡Corre mi rey! ¡Esta madre banda! ¡Mate que estuvo bueno! ¡Mátenlo! 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 ¡Anda! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Son brasileros! ¡Son brutos! ¡Los brasileros son brutos! ¡Eso es la escopeta! ¡Pero puta madre! ¡Le sacaron otra arma! ¡Los brasileros son así! ¡Burros son! ¡Vamos cojo! ¡Demuéstale! ¡Es un malo! ¡No lo entretiene! ¡Bien Cos! ¡Esos c**es su tres! ¡Que aprendan a respetar estos... Los brasileros de un peso! ¡Bien Cos! ¡Bien bien 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 bien! ¡Bien Cos! ¡Concha de sumだけ! ¡Bien! ¡Bien bien 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 bien! Bien, 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 bien Bien, maldita, bien, bien Se murieron esos malos de miércoles Yo sigo con vida, banda, que pasa, banda Yo sigo con vida, papi Bien, maldita, bien, bien Oh, pingón ¿Qué estás haciendo, miki? ¿Vas a matar a tu líder? Oh, lo mató Kuss No, mano Ay, lo mató otro No, no Uy, bueno, vete, vete No, vete No, no, vete No, no, vete Mano No, no, vete Para que caiga Kuss Cochinado Uy, no cayó Kuss Que sumare Faltaba un poco Buena, buena, buena Escopeta, escopeta Escopeta, escopeta Escopeta Escopeta, escopeta Mafia Ese mapa es un pendejo Uy, estoy enfermo Uy, María María, que haces con esa arma, María No, María Que estás haciendo, María María, te van a sentar, María Porque estás sacando una AK-47 y sale escopeta Puta, que buena partida, bro Me quedé picón Me quedé picón, te soy sincero A la mierda, un de... Blast on Air hace... 10 kilos Ah, mierda, ah Puta, te van a sentar en un escopetazo Ah, la mierda, 300 300 300, le bajo, Banda 300, debido, le bajo Bueno, chicos Final del directo, Banda Ya está a punto de terminarse la sala Ya hicimos una buena cantidad de horas Tres horas en Facebook Gaming, Banda Tres horas en Facebook Gaming, Banda Es bastante, Banda Tres horas en Facebook Gaming, es bastante Tres horas en Facebook Gaming, es bastante Tres horas en Facebook Gaming, Banda Tres horas en Facebook No es una niña No es una niña No es una niña Ay me quedé rara Ah, perdón Todas las balas, dime si Ay, la buena, buena, buena Adorme el chuki Aldair2607 Giodes ¿No me has agregado o me has agregado para aceptarte? Habla Si no me escribe sin exclamación ID y me agrega Estoy agregando a todo el mundo Cada vez que me voy a hacer niña Maté la basura de cosas y me llegaron otros Te metió solo escopeta, eh? Si, May Ya termine directo, anda ya Pero esta buena, mañana te voy a querer usar la escopeta, creo Ya te espero, May, Jose también Estoy buscando anfitriones para la sala, banda O sea, gente que... que... que ayude a llenar la sala Entregan la sala Eh... le doy el slot 1 y 2, 3, 4, 5 Los pongo arriba, banda Como primeros, que bandita Los AMK Los AMK, LAC, Nemesis, Marihuana Perico La tóxica CPS ¿Qué hace con ese personaje? ¿Qué hace con ese personaje? ¿Qué hace con ese personaje? No solo pueden usar los motores del coche 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 No me acuerdo Sí, pues... ya hice mis tres horitas Quieres una cuarta hora, pero ya... Tengo que ir descansado, que mañana voy a salir temprano Bien, salgo tempanito, pero... Me voy un rato de vacaciones No voy de vacaciones un día Así que regrese en la mañana Está regresando Está regresando en la mañana Oye, qué raro, no me he encontrado la escopeta Ya había bastantes jugadores con la escopeta Me parece raro, no me he encontrado la escopeta No he encontrado la escopeta Yo voy de arriba, Pedro De arriba la escopeta Uy, no me he encontrado Ah, el MCC Uy, 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 uy... La viste el marihuana Lo más salvamos, ¿no? Mira, está el A3MK, ¿no? Uy ¿Quién queda de esta nomás? TR, MK, BLESS Llegando el A28, DMC con BLESS ¡Hala! 207 mano ¡Hala! La bestia ¿Dónde le queda el MK? El pata tiene que ser bueno con la escopeta ¡Lo mato Nemesis! No jodas, banda ¡Que buena trampa le metió! ¡Bienaa! Bueno chicos El trofeo se queda acá en la casa Nosotros latinos Porque no soy mi casa en Estados Unidos Pero no sé qué pedo Bueno chicos, me divertí La pase genial Conocí una nueva gente el día de hoy No me puedo negar Espera, banda Fue hora de irnos, banda Es hora de retirarnos, bandita Buena participación de todos ustedes, chicos Buena participación de todos ustedes, chicos En serio Me divertido bastante, banda Estuvo super genial Todas las alas han estado buenas, banda Han ganado solamente escopeteros Pero Así que, bandita Pues nada, banda Me toca retirar, bandita Buenos jugadores el día de hoy, como les digo Buenos compitas Buenos jugadores gozos La gente demorando el nivel de escopeta Todo, todo Acá, banda Todo acá Todo chévere Saludos para todos ustedes, chicos Ya nos vemos el día de mañana Recuerden que si jugás privadas Agrégame Solamente si jugás privadas, ah Si te gustó jugadas privadas Agrégame, mi 15 Si es la página también Agrégame Eh, la banda Saludos para Bless Creo que fue el chico Que ganó la sal, la banda Que destrozó la saldita ahí No, ese día voy a la banda Nos vemos chicos Cuídense Hasta El día de Mañana Chicos Cuídense, besitos Chau bandita Chau, 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 chau Chau, 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 chau